vamos a esperar a que se empiecen a conectar para que charlemos sábado ya casi las pues ya son más de las 11 de la noche vamos a ver quién anda en casa que no ande de antro ni paseando para que podamos charlar un ratito y podamos aclarar las dudas que tengan si es la primera vez que te aparezco tú ibas pasando aquí por los en vivos y de repente pues te salí yo yo soy la doctora citlali valera yo soy pediatra y también soy nefróloga y el objetivo de hacer estos vídeos es poder estar más en contacto con ustedes y aclarar todas las dudas que tengan respecto a su salud hace un momento menos de dos horas subí un vídeo en este vídeo les platicaba sobre una consulta que tuve el día de hoy llega unos pacientitos los papis con un niño pequeño y viajaron de una distancia más o menos de tres horas vienen de otra ciudad y es porque ellos venían muy angustiados a finales de diciembre le detectaron una aparente infección urinaria muy severa que le habían requerido antibióticos muy potentes de los cuales varios fueron inyectados y otros fueron tomados y posteriormente le volvieron a hacer estudios para ver qué estaba pasando y un segundo médico les repite que la infección a pesar de las cuatro semanas no había cedido y que pues que tenía que seguir utilizando antibiótico y que le urgía un nefrólogo pediatra y así es como llegan conmigo entonces en este vídeo yo les platico un punto muy importante tienen que poner mucha atención quién es el médico que ustedes seleccionan para que los evalúe a ustedes y a sus familiares tienen que ser personas que vean que están en constante aprendizaje congresos que sean autodidactas porque la información está ahí el acceso está ahí pero lamentablemente no siempre se actualizan y lo que le pasó a mi paciente es que lo llenaron de antibiótico por una aparente infección urinaria que nunca existió muy bien pues empiecen a compartir el vídeo y denle me gusta por acá está rosa valderrama asca cuánto es la creatinina en niños mira rosita depende mucho de la edad yo ya he platicado antes de esto la creatinina es una sustancia que está en la sangre que se considera un marcador de la función renal pero tiene una total relación con la masa muscular entonces los parámetros de creatinina van variando por la edad no es la misma creatinina que debe de tener un niño de dos años que un niño de 14 entonces depende mucho de la edad lucro ar o la doctora empiecen a compartir el vídeo denle me gusta para que el algoritmo lo empiece a promover jose martín saludos doctora qué bueno que están aquí fíjense también que hoy me llega un paciente a consulta él ya es un adulto mayor 85 años fue un poco complicado poder platicar con la familia porque a pesar de que sus hijas viven pues creo que en la misma casa o una casa pues cercana no tenían mucha información al respecto el paciente lleva tres años que empezaba a hincharse de los ojos y después de las piernas pero hace tres semanas resulta que dejó de orinar la cantidad que orinaba era muy 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 poquitita y entonces van a un médico a su pueblo porque ellos son de un pueblito y entonces le ponen una sonda porque le dicen que la vejiga estaba muy inflamada le ponen la sonda en este transcurso de estarlo estudiando resulta que en apariencia tenía una hernia lo operan bueno para no hacer el cuento muy largo algo que tiene que quedar muy claro es que ok la sonda va a ayudar a drenar la pipí estancada pero como yo les he platicado en otros vídeos el punto importante es saber por qué es que la pipí se está reteniendo el señor tenía una inflamación de la próstata muy severa y su vejiga estaba llena de arenilla o micro litos o como lo que se conoce coloquialmente como arenilla en la vía urinaria entonces realmente no paraban de darle antibiótico y antibiótico de hecho él traía una venda en su mano porque traía un punzocat por donde le estaban pasando antibiótico pero ya les he comentado que no todo lo que tiene una cuestión de la vía urinaria que ya sea que no pueden orinar que les duele va a significar infección entonces yo le dije mire todo este medicamento que le están dando basado en sus estudios no son necesarios mucho ojo con esto miren siempre que un doctor les recete antibiótico inmediatamente acabando su ciclo de antibióticos por favor tomen probióticos nosotros tenemos bichitos buenos en el tubo digestivo que se conoce como microbioma ya la ciencia en los últimos años ha dicho eso es un es un órgano entonces los antibióticos matan los bichos buenos y esto va a generar un desequilibrio dice carol ramírez bar eso mismo le pasó a mi abuelito carol así es o sea yo ya había mi pacientito inicié tratamiento para la próstata inicié tratamiento para la arenilla iba muy hipertenso muy hipertenso con varias alteraciones entonces mucho ojo punto número uno el adulto mayor toda persona mayor de 60 años pierde esa ese estímulo que manda el cerebro de tener sed por eso algo que es muy recurrente en el adulto mayor es que tiene deshidrataciones porque ya no les da sed y esto es porque el propio cuerpo lo hace y entonces el riñón se lastima de por sí el riñón tiene un envejecimiento natural pero súmele a esto una inflamación severa de la próstata súmele a esto una hipertensión descontrolada súmele a esto arenilla en la vejiga chicos compartan el vídeo déjenme sus preguntas denle me gusta lucro a mañana se irá a hacer los estudios mi esposo ahorita se nota más la espuma pareciera jabón lo importante que la solicitud diga depuración de creatinina con cuantificación de albúmina si no le ponen cuantificación de albúmina no vamos a poder saber si esa espuma es secundaria proteínas si ya me estás diciendo que parece jabón eso es un dato de alarma yo hoy le decía a mi paciente que llegó con una función renal afectada verdad que usted desde hace varios años ha estado orinando con espuma no pues sí doctora ya ven es un dato característico pero como no causa dolor uno no pide ayuda y muchos pacientes me han dicho doctora gracias a sus vídeos yo ya me estoy estudiando por esta cuestión de la espuma la mamá que fue hoy te acuerdas que te sigue en tiktok que por gracias a eso llevó a a su hijo la penúltima dice y no y no era nuevo y de agua a ok claro sí 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 miren esa parte que dicen no no le tengas miedo a la espuma la pipí puede ser porque el baño tiene jabón bueno es un hecho que una persona que te hace el comentario doctora orino con espuma es porque lo ha visto de manera recurrente y pues porque ya se percató que no es el jabón obviamente compartan el vídeo chicos compartan compartan para podernos quedar un buen rato aquí platicando ortiz g y en el caso de infecciones urinarias en las mujeres ok pues en las mujeres van a haber muchas razones por ejemplo el estreñimiento aguantarse las ganas de orinar y también la higiene que se tiene posterior a las relaciones sexuales esto puede generar también infecciones de vías urinarias alejandra cómo se sabe cuál pediatra es realmente bueno he ido a 14 médicos diferentes ale no me digas eso mira yo te voy a hacer una una sugerencia cómo es cuando yo quiero adquirir un producto o un servicio cómo yo le hago siempre me meto a las páginas y en las páginas busco los comentarios de otros cuando es un producto de otros compradores y si esos comentarios traen foto mucho mejor porque entonces yo ya puedo vivir desde la experiencia de ellos hay veces que un producto o un servicio me llama la atención o algo me meto y los comentarios no son buenos entonces la experiencia de otras personas te va a decir oye sabes que yo llevé a mi hijo con tal doctor y le fue muy bien te metes a su página y empiezas a ver cómo está la movida te metes a su página y ves si es un médico que se actualiza vas a consulta y tú tú tienes que ver cómo es su su desarrollo dentro de la consulta del doctor doris libreros alejandra ella es de las mejores en veracruz hay doris muchas gracias muchas gracias lucro ar él dice que pensó que era normal programaremos cita con usted te entiendo lo como la espuma en la pipí no duele nosotros asociamos el dolor con enfermedad pero muchas cosas no duelen por ejemplo el cáncer en la mayoría de las ocasiones no en todas se diagnostica cuando está muy avanzado porque la persona se empieza a poner pálida baja de peso porque de inicio no duele la enfermedad renal un daño renal de inicio tampoco duele van a ver datos muy sutiles como la espuma en la pipí dice estrellita depuración de creatinina así se pide doctora si tiene que decir depuración de creatinina de 24 horas con cuantificación de albúmina es muy importante cuantificar la albúmina la albúmina son las proteínas lucro ar yo le puse atención a la espuma por sus vídeos la información es poder totalmente de acuerdo mira que lo yo esta frase la tengo de toda la vida y en todos los aspectos la información es poder claro que sí carol ramírez doctora a mi mamá le pasó y por mi diabetes gestacional nos dimos cuenta que era diabética claro miren otro punto importante son las personas que se están par y par y por las noches a orinar eso no es normal hay circunstancias que van a hacer que sea normal por ejemplo si tú estás embarazada y te paras a orinar pues es normal si tú obviamente poquito antes de dormir te vas a hacer muchísima agua pues claro que te vas a parar a orinar si tú estás despierto hasta las dos o tres de la mañana ya sea viendo la televisión estudiando trabajando puedes ir a orinar y es normal pero si tú no entras en ninguna de estas tres descripciones y te paras varias veces a orinar en la noche ese es otro foco de alarma porque no es normal y créanme que yo estoy casi seguro que muchos de ustedes que me están viendo creen que pararse todas las noches varias veces al baño orinar es normal y no lo es yo el da en 09 mi hijo cuando orina hace espuma es normal no es lo que platicábamos miren la espuma puede deberse a muchas cosas la espuma puede deberse algo tan sencillo que es que a esa persona le falte tomar más agua y que producto de que su pipí sale demasiado concentrada al golpe con el agua de la taza del baño genera espuma pero hay causas como tirar una cantidad más alta de calcio que ya no es normal personas que están en proceso de formación de piedras van a orinar con espuma y personas que orinen proteínas van a orinar con espuma entonces yo él te recomiendo que veas que por lo menos tu hijo tome litro y medio de agua bájale a los alimentos que tengan conservador no sabritas no galletas no chocomil quítale todo eso bájale a la cápsula la salsa inglesa al nor suiza todo eso bájale a todos los alimentos que digan exceso de sodio como son los quesos grasosos chihuahua manchego si a pesar de eso tu pequeño sigue orinando con espuma entonces ya se puede deber algo patológico es decir algo anormal que pueda lastimar la función de su riñón compartan el vídeo chicos somos más de 100 personas conectadas compartan el vídeo para que esta información les llegue a muchos más que aún no nos conocen marimar porque orino mucho es más de lo que tomo de agua bueno marimar mira hay muchas enfermedades la diabetes te puede hacer orinar mucho la diabetes insípida que no tiene nada que ver con el azúcar te puede hacer orinar mucho alteraciones de tu vejiga te pueden hacer orinar mucho cuando una persona está en el proceso de formación de piedras puede orinar mucho hay muchas causas sobre todo el foco de alarma es que tú ya hiciste una relación entre la cantidad de agua que tomas y la frecuencia con la que orinas y ya te diste cuenta que se sale de lo normal josefina saludos yo a doctora puede hablar de la hematuria sin razón alguna en menores de cinco años no es que siempre va a haber una razón eso no es normal yo tengo tres vídeos en mi perfil te voy a hablar muy general de eso pero te recomiendo que vayas a mi perfil yo esos vídeos los grabé como por mayo y no es que no te lo pueda explicar ahorita sino que ahí yo agarré un examen general de orina lo puse de fondo de pantalla y empecé a señalar y dije esto significa esto esto significa es como mucho más didáctico en mi vídeo pero miren fácil 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 hay más de 40 causas por las cuales un niño o adulto pueden orinar con sangre vamos a empezar a hablar de las causas que no tienen que ver con que el riñón está enfermo si un niño o un adulto se toma un examen de pipí al mismo tiempo que tiene fiebre o que tiene un proceso infeccioso no importa que no sea de no importa que no sea de la urinaria puede tener sangre y no deberse a una anormalidad del riñón porque pasa esto porque el gasto cardíaco está aumentado esto a lo mejor es un poco complejo pero en palabras coloquiales y ultra sencillas está pasando mucha más sangre por el riñón y esto puede hacer que se cuele un poquito de sangre entonces tenemos la obligación como médicos de pedirle al paciente que se repita el estudio una vez que esté sano para poder decir oye sabes que no si en tu caso fue por la fiebre en tu caso fue por la infección ya desapareció pero existen otras enfermedades que no tienen cura que pueden llevarte a una diálisis por ejemplo lupus puede haber sangre en la pipí y también le da a los niños nefropatía por iga también les da a los niños y aunque es muy pequeño el porcentaje de las personas en edad infantil que tienen nefropatía por iga y que van a requerir una diálisis está presente personas que tiran una cantidad de calcio mucho más alta también pueden orinar con sangre entonces vete a checar mi vídeo ahí lo explico de una manera mucho más didáctica por favor compartan el vídeo compartan compartan somos bastantes conectados que decidieron no irse de antro y andan en su casita aquí platicando conmigo yo voy a responder todas sus dudas pero ayudenme compartiendo el vídeo dice por acá a ver carol ramírez la diagnosticaron de una vez y el internista la vio una sola vez y vino a la pandemia ya no más para ver cómo está de sus riñones ok carol mira en mi primer vídeo si tú te metes a mí a mi perfil el primer vídeo que está anclado yo ahí les digo cuáles son los estudios que se tienen que hacer para que un nefrólogo que es el experto te tiene ya que ver un nefrólogo en una consulta tú llevándole todos esos estudios él te va a decir la cosa está así tu riñón funciona así tiras o no tiras proteínas y tienes que hacer esto checalo en mi perfil porque si te lo digo ahorita no lo vas a poder anotar y en mi perfil en el vídeo tú le puedes poner pause y anotar va que va no lo dejes agrega hemoglobina glucosilada si es diabética agrega esta determinación hemoglobina glucosilada a los estudios que se va a realizar tu familia yoha chicos compartan el vídeo dice aún después de hacer múltiples estudios y nada muestra esa hematuria mira yoha el punto aquí es el siguiente o sea múltiples estudios solicitados por quién o sea porque es como si tú a mí me dices doctora hágame unos planos para un edificio ujule yo te voy a sacar un dibujo como niño de kinder porque yo no soy la experta en esa área por más bien que yo sepa dibujar entonces múltiples estudios solicitados por un nefrólogo pediatra o múltiples estudios solicitados por quién porque muchos doctores que no son expertos piden por pedir hacen gastar a los familiares con estudios que ni siquiera son necesarios a este nivel te tiene que ver un nefrólogo pediatra porque es la persona experta no por tantos estudiamos tantos años miren los que somos nefrólogos pediatras no podemos ser nefrólogos pediatras sin haber terminado pediatría en los nefrólogos de adultos es diferente ellos con que hagan dos años de medicina interna ellos no son internistas o no todos ellos pueden elegir ser internistas o solamente desviarse nosotros tenemos que estudiar un proceso más amplio pues tiene que verlo un nefrólogo pediatra si no conoces a ninguno contáctame en mi perfil está el link que te dice cómo podemos hacer una cita virtual user 36 chicos compartan el vídeo antes de que siga contestando sus preguntas por favor compártanlo hola doc mi hijo de 6 años está muy mormado está con ampi y loratadina que le puedo dar para descongestionar miren importante consejo valiosísimo yo se lo di a mi mamá hace dos días que estaba enferma mi mamá es una persona adulta ya de la tercera edad se ve muy joven y muy guapetona pero ya en la tercera edad lavados nasales de verdad que no saben los lavados nasales son una bendición los lavados nasales con solución salina o con agua con sal van a hacer que todo este moco que está atorado aquí atrás y que está a punto de caer a la garganta y generarte tos salgan por la nariz ahora existe un fármaco que se llama oximetasolina es muy buen descongestionante pero ojo no lo debes utilizar por más de cinco días ok laura ya compartió muchas gracias delgado 89 está con nosotras luna lu hola es normal tener pérdida de proteínas de 100 no nosotros no tenemos que tener proteínas en la pipí nunca es normal si cuando te hiciste el estudio hubo fiebre es normal si cuando te hiciste el estudio había una infección de vías urinarias pero si la persona estaba totalmente sano no tiene porque haber proteínas mi sugerencia es que hagas una recolecta de 24 horas y se te cuantifique la cantidad de albúmina la albúmina son las proteínas y es mucho más exacto que un examen general de orina que no tiene la sensibilidad adecuada para estudiar esto compartan el vídeo chicos me voy a poner a platicar de otra cosa les voy a hablar de mi vida en mi residencia médica la doctora citlalia habrá sufrido o no habrá sufrido ustedes creen que creen me imagino que habrán visto muchas cosas de lo difícil que es la formación del médico cuando está encerrado en un hospital y hay dios cada anécdota cada anécdota que tengo compartan el vídeo para que siga respondiendo sus dudas voy a ponerme a platicar de mis chicos y no comparten yo estudié la facultad en la universidad veracruzana y me gradué con mención honorífica debido a mi promedio hice mi primera especialidad que fue pediatría compartan hasta que no compartan yo voy a seguir hablando de mí hice mi primera especialidad como así este hice mi primera especialidad en guadalajara en el hospital civil fray antonio alcalde y ahí yo estuve becada por conacyt y yo parte del tiempo que hice pediatría estuve viviendo en austria y estudiando en un hospital en austria para ser más específicas en una hermosa ciudad llamada infru y de ahí regresé a terminar pediatría oigan no comparten se quieren echar el chisme verdad yo estoy platicando de mí porque no comparten mi vídeo de ahí regresé terminé pediatría en guadalajara e hice mi examen para ser admitida para hacer la segunda especialidad que fue nefrología y esa la hice en el centro médico nacional siglo 21 en la ciudad de méxico compartan el vídeo dice orinarse dormidas y sentir 30 años mujer no diabética ok foquito de alarma no es normal porque a eso se le llama enuresis así anótale enuresis es mucho más común en los niños pero eso habla de que algo no está bien de entrada te recomiendo a alguien que te hagas un ultrasonido renal y de vías urinarias escucha con vejiga llena y con vejiga vacía y que el radiólogo cuantifique cuánta orina te cabe en la vejiga cuando está llena y cuánta orina te cabe en la vejiga cuando está vacía para que nosotros podamos analizar si hay algún problema en el vaciamiento vesical o que esa vejiga esté muy grandota y se esté comportando como una vejiga neurogénica compartan 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 mi hijo estaba tirando proteína en lápiz mejoramos la dieta le hicimos estudios otra vez y ya ya no sé qué pasó dice ya está bien ok el examen general de orina no no es específico para proteínas miren yo tengo pacientes que sus exámenes generales de orina dicen proteínas negativo pero el paciente está tirando proteínas porque no es el estudio de elección para poder saber si alguien tira proteínas o no el estudio de elección es una recolecta de 24 horas qué pasa en los niños que aún no avisan para hacer pipí ellos no tienen que hacer recolecta de 24 horas el estudio se llama de la siguiente manera escuchen si tienes un niño que aún no avisa para orinar y quiere saber cuántas proteínas tira no sirve el examen general de orina se pide en muestra única de orina qué significa una muestra como si fuera examen general de orina reportar proteínas y creatinina y los nefrólogos pediatras hacemos unas fórmulas con esa información para ver si el número que arroja es normal o está alterado josefina 32 yo orino más en la noche que en el día josefina eso no es normal chécate de entrada cómo está tu glucosa y checa cómo está tu función renal no es normal que orinen más en la noche eso no es normal rose rose hola porque un niño de 7 años se levanta hasta 4 veces al baño en la noche justo lo que les decíamos no es normal hay muchas causas fíjense desde el estreñimiento que tiene que ver una cosa con otra bueno pues al estar acostado si el colon está lleno aplasta tu vejiga un vaciamiento incompleto de la vejiga un comportamiento de la vejiga neurogénica pero no es normal solamente va a ser normal si tú me dices porque a mí a veces me pasa yo soy una persona que toma agua hasta por los ojos y a veces me desvelo y miren yo tengo junto a mi cama agua estoy todo me tomé 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 agua yo me paro al baño a veces porque todo el tiempo estoy tomando agua justo antes de dormirme pero esto yo lo hago no tanto porque tengo sed yo creo que ya es un hábito que se me hizo que a veces creo que me paso de la cuenta de tanto agua que tomo y está normal porque estoy tomando agua pero si no es así no dice hola hoy llevaron a mi sobrino a consulta con usted en facebook la recomiendan mucho jima la parra domín quién es tu sobrino quién es a ver dime quién es la que le estaban recomendando antibióticos antibióticos el bebé de córdoba sí cómo crees oye es tu sobrino el bebecito que viene bueno no bebecito tiene seis años de córdoba que no sé si ya te contaron si si él es tu sobrino no sé si ya te contaron tus primos o tus hermanos este que yo creo que es familiar de la mami de la mami oye tu familia le estaba como muy impactada si es que esto si esto si el pacientito que vi hoy no no voyamos a decir nombres aquí pero si fue un pequeñito de seis años ah pues ya dijo el nombre arley oye cómo ves este punto no tenía infección de hecho a raíz de tu sobrino hice un vídeo que subí hace un par de horas a mi perfil y lo subí porque me da mucho coraje miren hay qué coraje un uno no tiene que hablar mal de sus colegas pero qué onda qué onda o sea a ver a tu sobrino le mandaron antibióticos inyectados de amplio espectro que usualmente utilizamos en un hospital y usualmente los usamos en un hospital porque son antibióticos muy potentes y aparte le remataron con un antibiótico tomado luego tus familiares obviamente angustiados buscan una segunda opinión y les zambuten más antibiótico me llevan los estudios y en ningún momento hubo infección y yo ya platicando con tus familiares les dije oigan a ver notaron la pipí rara ardía todo el tiempo para orinar tenía un mal aspecto general el pequeño porque que el doctor te diga lleva un mes con la misma infección si curarse está mal subí el vídeo hace un par de horas y te vas a sorprender ahorita que acaba el enemigo chécalo cuántas personas me han escrito con casos similares me enojó tanto que ahorita una mami me puso doctora mi bebé empezó a hacer popó con moquito soy mamá primeriza la llevé a un doctor y con sólo 15 días de vida de esta bebecita recién nacida el doctor le mandó metronidazol en qué cabeza cabe eso no se le manda un bebé y hay una serie de comentarios a raíz del vídeo de tu sobrino donde a muchas personas les ha pasado lo mismo y mi intención es y el mensaje es si un doctor te está diciendo tienes infección en la garganta y tu hijo tiene infección en la garganta pero pues tú ves que tu hijo no tiene nada en la garganta ni un moco le escurre pues mejor pide otra opinión porque no va por ahí vas a ver que le va a ir súper bien a tu sobrino ya les expliqué a ellos qué bueno que pudieron llegar conmigo la verdad es que no supe cómo fue que supieron de mí pero qué bueno que llegaron conmigo y les mando un saludo dice mari torreblanca si la pipí es muy concentrada y hay espuma que se debe a pues ahí está la respuesta la espuma también se puede deber a una pipí concentrada no siempre va a ser algo malo no siempre va a ser un daño renal solamente toma más agua diluye más tu pipí y la espuma puede desaparecer tú te estás contestando la espuma es porque tu pipí está muy concentrada porque no estás tomando la cantidad de agua que necesitas julio suriel doctora sus lives quedan guardados en su facebook sí fíjate que los de los de tiktok yo soy cero tecnológica yo soy muy estudiosa en medicina todo el tiempo estoy en congresos todo el tiempo estoy leyendo pero yo de tecnología estoy en el hoyo en el hoyo o sea fatal no sé bien cómo funciona tiktok pero yo veo que aquí cuando yo me meto desde mi cuenta no sé si ustedes también lo puedan ver a mí me aparece repeticiones de los lives yo puedo ver los lives que yo hice no sé si las personas que que sigan mi cuenta tengan acceso a eso si es así métete a mi cuenta de tiktok y donde diga repeticiones de lives ahí te van a aparecer todos no se puede ok bueno en el facebook sí busca nefrología pediátrica veracruz y ahí están todos los en vivos ali cómo fortalecer el suelo pélvico fíjate que esta es una pregunta muy interesante hay ejercicios se llaman ejercicios de kegel con k así búscalos esos ejercicios van a fortalecer el suelo pélvico sandra mi cristina está en 528 que me dice doctor no puede ser creatinina porque 528 no existe 528 de creatinina en orina es que aquí lo importante es cómo está tu creatinina en sangre no en orina si tu creatin si aquí fue un error de dedo y tu creatinina en sangre está en 5.2 está altísima pero lo que importa no es la creatinina en orina es la creatinina sérica si lo tienes ahí ponmelo y yo te digo cómo estamos deco chicos compartan el vídeo a mi niño lo operaron de una criptorquiría izquierda pero el testículo nunca lo tuvo a ver cómo así cuando están en abordaje es decir cuando los doctores están estudiando porque la bolsita del escroto porque lo que ustedes ven colgando no son los testículos la bolsita se llama escroto entonces cuando tú te das cuenta que el escroto está vacío lo que hay que hacer es un ultrasonido para rastrear en dónde quedó el testículo porque cuando las mamis están embarazadas y tienen a su bebecito dentro de su panza escuchen los testículos de los varoncitos están en la pancita conforme el bebecito va creciendo dentro de la pancita de la mamá los testículos hacen un recorrido y empiezan a bajar a bajar a bajar hasta que quedan colgando en las bolsitas escrotales hay bebecitos que su testículo no termina el recorrido entonces aquí el punto es cuando hicieron el ultrasonido no encontraron testículo porque también puede haber una agenesia es decir que naciera sin un testículo pero es sumamente importante tener toda la certeza porque si el testículo está en el abdomen eso puede generar cáncer o puede generar esterilidad cris orinarse al dormir qué estudio me puedo hacer de entrada ali anóta lo se llama enuresis para que tú puedas googlear un poquito no es bueno googlear sin una dirección de un médico porque me llegó una mamá yo ya les conté hace bien poquito que su pequeño tenía los leucocitos altos y me dijo doctora verdad que esto puede ser cáncer y yo le dije señora verdad que usted estuvo googleando no google no google porque si googlean síntomas te va a parecer lo más catastrófico pero si tu doctor te dice buscan internet como acabo de decir ejercicios de kegel buscan internet cuáles son los azúcares simples para que no los compartas busca en internet lo que es enuresis para que conozcas más del tema se clasifica de dos maneras enuresis primaria y secundaria la primaria es cuando la persona nunca deja de orinarse por las noches y la secundaria es cuando en algún momento la persona ya no se orinaba pasaron meses a semanas o años y vuelve a orinarse las causas de una y las causas de otras son diferentes qué estudios te puedes hacer el ultrasonido que les mencioné con la vejiga llena y vacía con la cuantificación de orina al estar llena y la cuantificación de orina residual yoha vamos a siglo 21 y esta vez si no se encuentra nada nos mandarán a biopsia ok yohan mira pues salúdame a todos por allá no sé quién sea tu doctor yo estudié en siglo 21 nefrología pediátrica hay criterios de biopsia miren obviamente si estás en siglo 21 te está viendo un nefrólogo pediatra la corriente que dice si el niño tiene hematuria es decir sangre y al mismo tiempo tira proteínas el niño tiene que hacersele una biopsia pero si el niño solamente orina sangre no orina proteínas y su función renal está estable no es estrictamente obligatorio hacer una biopsia el paciente se queda en vigilancia mi creatinina en 528 pero de dónde la urinaria no cuenta sandra ponme tu creatinina sérica la sérica la urinaria no tiene trascendencia de sangre luna lu es normal pérdida de proteína por la orina para nada lu mira luna pérdida de proteína por la orina te habla que el riñón está sufriendo o que su defecto peor tantito ya está lastimado el lavado nasal es sólo una vez por fosa nasal mi hija está congestionada y no se le va el moco no si el niño es menor de un año se hace con una jeringa de 5 centímetros si el niño es mayor de un año o es un adulto se puede hacer con una jeringa de 10 o de 20 o hay unos botecitos especiales hay quien recomienda que el agua esté un poquito calientita pero pues eso es como muy a su gusto van a agarrar la jeringa la van a meter obviamente sin aguja y la van a inclinar hacia la otra fosa nasal y tienen que hacerlo rápido hay dos opciones que el agua pase a la garganta y esté la coma que no es nada malo o que salga por la otra fosa nasal si tú echas agua y por la otra fosa nasal sale mucho moco tienes que repetirlo hasta que deje de salir y luego te vas a la otra fosa nasal si no sale nada con una vez por cada agujerito está perfecto frede córdoba mi niño sufre mucho de estreñimiento tiene seis años en perú frede sabes que he visto mucho los niños actualmente toman muy poca agua si tu niño tiene seis años mínimo tiene que tomar un litro de agua actualmente los niños tienen un acceso muy sencillo a alimentos llenos de pura azúcar hoy en consulta fue la mamá de una bebecita de un año tres meses y me dice oye doctora le puedo dar este yogur le dije a ver enséñamelo etiquetó tan gigante que decía exceso de azúcar no le den a sus hijos ningún alimento que traiga la etiqueta de exceso de azúcar porque eso los va a estreñir que no consuman tanto pan que no consuman tanta pasta en sopa de pasta espagueti no tanto arroz esos son azúcares simples ahora sí google cuáles son los alimentos que son azúcares simples consumo excesivo de azúcares simples los va a estreñir tanto a niños como adultos baja la ingesta de azúcar simple incrementa la ingesta de agua y con eso tiene que haber mucha mejoría jose martín se parece a la que aparece en la serie de la tele se hace yo no es que yo creo que ha de haber sido de conocer platicando de la vida de estudiante ay sí yo sí sufrí un poquito pero bueno eso ya pasó y no sufrí porque no fuera buena yo era ultra obsesiva hasta el día de hoy pero bueno ya saben que hay todo en la vida del señor y luego hay cada coordinador o médico de base que pues no es feliz en su vida personal y va a sacar a los hospitales sus frustraciones y me tocó toparme con uno que otro juanita chávez mi riñón trabaja el 15 por ciento que sigue de aquí muy buena pregunta juanita lo primero que tienen que hacer es si tú eres diabética o hipertensa tenerte sumamente controlada que significa presión arterial debajo de 140 90 hemoglobina glucosilada por debajo de 6.5 contigo hay que ser un poco más estricta 6.5 glucosa menor de 130 en ayuno no colesterol alto no triglicéridos no ácido úrico y es el momento perfecto para iniciar un protocolo de trasplante renal sandrita ya no me sigas poniendo que tu creatina te sale en 528 ponme la creatina sérica ya está en su último mensaje ok ok 1.34 ya lo vi sandrita está alto la creatinina sérica nos habla de qué tan de qué tan saludable está el riñón si la creatina sérica está alta significa que el riñón no está saludable y entre más alta sea una creatina menos saludable está el riñón entonces 1.34 habla que tu riñón está lastimado en la escala en los cinco puntos del daño renal donde el 5 es cuando vas a diálisis tú ya estás en el 2 entonces nunca olviden siempre pregúntenle a sus doctores porque doctor porque tengo daño renal grado 2 soy diabética soy hipertensa tengo lupus porque muy importante pero tú ya estás en un daño renal mínimo grado 2 chicos compartan mi doctora favorita es una chingonería eso chile muchas gracias te mando un abrazo irene hola cómo estás irene deco si mi hijo lo operaron cuando tenía un año de criptorquidia izquierda ahora tiene 7 años pero si lo operaron y quedaron sus dos testículos abajo y ahora tiene dolor esto tendría que ser algo independiente a la cirugía te voy a decir por qué deco lo operaron a muy buena edad de hecho la edad idónea para operar a un bebé de criptorquidia es un año entonces no se retrasaron con el diagnóstico lo operaron a tiempo entonces este dolor se debe a algo más podría ser alguna inflamación o algún proceso infeccioso pero por la edad en la que lo operaron y si todo salió bien no tendría por qué tener una asociación con este antecedente compartan el vídeo para que nos sigamos desvelando maría guadalupe quisiera una consulta privada porque dicen que mi bebé de dos años sin autismo claro que sí maría guadalupe mira vete aquí a mi perfil y el primer vídeo que yo tengo anclado ahí te dice cómo contactarme como tiktok no permite que uno de números telefónicos no sé por qué te bloquean no te puedo dar el teléfono del consultorio pero en el perfil incluso hasta arriba ya aparece un teléfono como mi asistente descansa sábados y domingos tú solo déjale un whatsapp oye fulente tal por favor que no está con la doctora y ella te va a contactar y yo te voy a decir si tenemos autismo o no tenemos autismo porque el diagnóstico es clínico o sea si miras al paciente interrogas a los papás ahí sale el diagnóstico se hacen ciertos test con ayuda de los psicólogos cuando queremos saber el grado de profundidad del autismo de severidad hay autismo grado 1 grado 2 grado 3 no sé si por ahí hayan escuchado un término que dicen síndrome de asperger que quien vio la la serie de donde salía sheldon cómo se llama big bang theory big bang theory ahí me llegan las modas mil años después yo la vi hace un año y estaba fascinada cuando dicen que esa serie tiene como chorro cientos mil años que salió yo apenas la conocí sheldon estaba encerrado en un hospital estudiando por eso no la vi sheldon que es el protagonista tiene autismo y si ustedes ven es una persona que aunque es medio asocial es funcional y él está diagnosticado con síndrome de asperger en la última actualización el síndrome de asperger se eliminó como una figura como tal desapareció el término síndrome de asperger y se unió las personas que tenían esas características las incluyeron como autismo grado 1 entonces bueno hay muchas actualizaciones por eso sus médicos siempre tienen que estar leyendo actualizando seguiendo a congresos uy dios mío compartan el vídeo ya me dio sed me voy a estar parando a hacer pipí por estar tomando agua dice lety maval excelente doctora como quisiera que me atendiera pues yo tengo proteinuria lety con mucho gusto lo podemos hacer yo hago consultas virtuales a todo el mundo tengo muchos pacientitos de eeuu de américa del sur incluso de europa que son latinos que andan por allá trabajando alma me diagnosticaron a mi hijo como alérgico asmático sin hacerle estudio solo porque se enferma mucho mira almita el diagnóstico de asma o de rinitis alérgica es clínico no necesitamos hacer estudios la espirometría que es una cosita donde le soplas como si fuera un silbato gigante es un complemento o un auxiliar si al doctor le quedan dudas pero el diagnóstico es clínico yo te voy a decir te voy a hacer algunas preguntas y si la respuesta es sí tu hijo tiene asma tu hijo tose principalmente por las noches tu hijo hace alguna actividad física como correr o jugar y esto detona la tos tu hijo coincide que tose cuando cambia el clima si las respuestas son sí todo parece indicar que si es asma o puede ser rinitis alérgica pero si es algo alérgico no es necesario que le hagan la inmunoglobulina e irene porque me mandaron a hacer una tomografía de mi riñón hay porque seguramente no te vio un nefrólogo y te vio un urólogo verdad a ver platícame eso es muy típico de los urólogos yo no te la pediría de inicio si estás tirando proteínas no tiene razón de ser a menos que yo sospeche de algo más pero difícilmente yo pido tomografías las tomografías son muy buenas pero se tiene que justificar su solicitud la radiación de una tomografía equivale a la radiación de mil radiografías entonces si yo voy a radiar a alguien es porque realmente no hay ningún otro estudio que sustituya la información que me va a dar la tomografía gipna la parra domín ah ya que contesté gipna mirna y cela cuánto tiempo tarda los estudios de un cultivo de orina depende del laboratorio pero de 72 horas a 5 días profitness perú hace un mes empecé a orinar aceitoso esto no es normal hazte un examen general de orina para que podamos saber si estás tirando cristales proteínas sangre o a raíz de qué es esa apariencia aceitosa exactamente qué es lo que estás tirando maría guadalupe mi bebé de dos años me dijeron que tiene autismo ok esto ya lo platicamos doctora tengo glucosa de 153 y cada que me despierto y no es normal no mira la diabetes no se debe diagnosticar con pruebas de glucosa de dedito las pruebas de glucosa de dedito son orientativas si es el término correcto existe esa palabra existe la palabra orientativa pues si no existe me la inventé pero te orientan incluso tú te puedes hacer ahorita un dedito y otro dedito y te van a salir diferentes porque no son exactas entonces si a ti ya te salió esa determinación te tienes que hacer estudio de sangre si tú tienes una muestra en ayuno de un estudio de sangre de laboratorio con 200 o más tú ya eres diabético si tú tienes un estudio con 126 o más pero menos de 200 tienes que hacer una segunda muestra con dos muestras arriba de 126 lamentablemente tú eres diabético y urge que inicies tratamiento tengo pacientes en consulta que ya les he mencionado diabéticos hipertensos con inicios de daño renal que hemos iniciado fármacos que los hemos estabilizado y que les hemos quitado los medicamentos y que están sin nada y están muy controlados tori mendoza chicos compartan el vídeo por favor hay toria ver qué me estás diciendo por aquí déjame ver tu foto te ves muy joven dice yo soy diabético manejaba una glucosa de 300 a 380 órale tori ahora manejo 140 y 130 tori ojo lo que te voy a decir glucosa máximo de 130 es aceptable como normal pero tu riñón seguramente ya se lastimó por todo el tiempo que trajiste tu glucosa descontrolada te tiene que ver un nefrólogo y te tiene que ver un oftalmólogo las glucosas elevadas aunque ya estén normales dejan daños en la microvasculatura o sea sé que traducido al español los pequeñísimos vasos sanguíneos que tenemos en el cuerpo que están en los ojos y en el riñón sabes que puede pasar que tú inicies a tirar proteínas y como eso no te va a dar dolor te puede llevar una diálisis a nivel mundial la principal causa de requerimiento de diálisis son personas diabéticas que no llevaron control esa es la principal causa a nivel mundial compartan el vídeo chicos estoy impactada pensé que era normal no orinarse de vez en cuando al dormir no es normal y menos si no eres un niño si un si a un niño le sucede pero tal vez ese día el niño estaba sumamente cansado tomó mucha agua y fue un episodio aislado no pasa nada pero si tú ya eres una adulta y te está pasando no es normal no te espantes pero esto sirve para que tú prestes atención y te empieces a atender y entonces si hay algo más se resuelva en sus inicios no te espantes pero si hace los estudios hay sí por favor no si tengo yo subí mi agua miren aquí está mi agüita aquí hay roy carrillo ay dios mío no saben que los bebés de gluten el moco así es roy como vez su metronidazol a un bebé de 15 días de vida oigan roy fíjense roy fue un amiguito o es un amiguito de la residencia residencia se le llama cuando estamos estudiando una especialidad y voy a seguir hablando de mi vida en lo que comparten el vídeo porque si no lo comparten no les voy a contestar sus preguntas cuando tú entras a la residencia y vas en el primer año te llamas r1 r de residente para abreviar todo uno de primer año roy era mi r más grande inmediatamente más grande mi r2 cuando yo fui r2 él era mi r3 y la verdad una bella persona o sea yo sí sufrí un poquito en mi residencia pero fue en méxico en guadalajara cuando hice pediatría fui muy feliz y algo bien bonito cuando uno hace su especialidad y lo que te mantiene pues viviendo un día a la vez es lo bonito de las relaciones que haces con tus compañeros y la verdad que yo le agradezco a él porque siempre se portó súper súper bien conmigo muy bien vamos a ver jimena regresaron mucho más tranquilos con todo lo que usted le dijo ya lo encontré que bueno jim mira no sé si tú eres familiar de la mamá o del papá ok ok no sé si es tu hermana o tu prima pero ella sí estaba en shock porque yo les explicaba y ella se quedó así con una carita de que qué onda y el papá de tu sobrino era como el que estaba como qué onda no o sea cómo es posible que dos doctores lo hayan visto y los dos dijeran lo mismo y a la mami si la vi como muy impactada me da gusto que estén más tranquilos por fortuna no es nada grave lo vamos a llenar de probióticos para reponer todos esos bichitos buenos que pudieron hacer falta y pues mi recomendación sólo recordarles que tomen mucha agua recomiendales que sigan mi página para que vean los consejos que yo doy orinar hasta 20 veces al día al y pues solamente que te tomes todo un garrafón de agua no fíjense que cuando yo estuve haciendo la residencia de pediatría eso ya lo conté alguna vez pero yo siempre he tenido esto de tomar agua porque hagan de cuenta que yo de pequeña fui una niña gordita y cuando yo crecí pues me empecé a cuidar bajer mucho de peso mucho tiempo me mantuve delgada y de dos o tres años a la fecha me volví a descontrolar y ahorita estoy en sobrepeso llegando obesidad ya estoy a dieta ya se me ve mi mentón ya estoy bajando de peso pero les hago este comentario porque yo parte de lo que hacía era estar tomando agua para tener saciedad y no tener tantas ganas de comer entonces me acostumbré a tomar mucha agua y yo durante mi formación estando toda una mañana en consulta con mi jefa de servicio ella veía que en repetidas ocasiones yo me paraba al baño hasta que me dijo oye qué onda porque te paras tanto al baño y ella me hizo una pregunta muy interesante tú tomas agua porque debido a que orinas tanto te deshidratas y eso te genera sed o tú orinas mucho porque tomas mucha agua puede sonar confuso pero no es lo mismo en mi caso particular yo tomaba mucha agua para tener un poco de saciedad y pues porque ya era parte de mi costumbre pero 20 veces se me hace mucho ali muy probablemente tú traigas algún problemita en tu vejiga que tu vejiga se esté comportando como un globo nuevo que pasa cuando tienes un globo nuevo intenta inflar un globo nuevo es un globo duro y se y se queda chiquito cuando un globo lo has inflado mucho el globo se estira esto puede pasar con las vejigas si tu vejiga es muy pequeñita fácilmente se va a llenar y entonces vas a estar lleno orinar lleno orinar lleno orinar y esto puede hacer que tú mojes la cama por la noche pero no es normal a ver ayúdame con esta lémela en lo que yo tomo agua compartan el vídeo tengo un bebé de dos años que le diagnosticaron autismo posiblemente creo que ya lo contestaste ok vamos a aprovechar tu comentario para dar datos de alarma de autismo el autismo papis y mamis no tiene directamente nada que ver con el coeficiente intelectual esto tiene que quedar muy claro yo en consulta algunos papás les he dicho miren tiene focos de alarma de autismo necesitamos hacer lo siguiente inmediatamente el papá sobre todo son los papás oiga doctora pero es que eso no puede ser porque mi hijo es muy inteligente es que no tiene nada que ver incluso les dije de la serie donde sale el sheldon sheldon tenía un coeficiente intelectual de 160 o sea era súper genio 180 y era autista el personaje era autista el autismo es un problema del neuro desarrollo qué significa eso que se oye tan rimbumbante pues sencillo una de las tantas habilidades del cerebro donde el problema radica en la interacción y la comunicación nada que ver el intelecto en muchas ocasiones en autismo severos hay un déficit del coeficiente intelectual y diagonal o coma en algunas ocasiones con autismo puede haber retraso del desarrollo del lenguaje que médicamente se llama afasia del desarrollo coma en algunas ocasiones el autismo puede venir asociado con un trastorno sensorial pero específicamente el autismo es una muy baja vaga interacción social si tú a tu pequeño le hablas y él ni te pela y haz de cuenta que como si tú no le hablaras ese es un foquito de alarma si tu pequeño cuando se emociona hace movimientos repetidos ya sea aletear girar brincar o aplaudir es un foco de alarma pueden haber niños que aleteen y no sean autistas los niños autistas no soportan que les cambien las rutinas pueden haber niños que no soporten cambios de rutinas y no sean autistas los niños autistas tienden a preferir juegos como bloques armar a las ruedas de los carritos en vez de rodar el carrito así le hacen hacia la rueda o les gusta ver girar las aspas del ventilador arman sus juegos en fila y si tantito tú le metes la mano y le quitas el orden son totalmente intolerantes a la frustración entonces yo tengo varios vídeos en mi perfil donde les puse uno dice siete puntos para sospechar autismo chéquenlo aquí hay una que la que decías que sí que probablemente le había hablado un neurólogo dice que sí ay pero por supuesto es que esa yo ya me la sé mire lamentablemente en el mismo gremio médico yo no entiendo por qué porque pues se supone que somos doctores y tendríamos que saber pero los propios doctores cuando tienes piedras en vez de canalizarte con un nefrólogo te canalizan con un neurólogo díganme ustedes ustedes respóndanme la siguiente pregunta si tu hijo convulsiona tú lo vas a llevar con un neurólogo o con un neurocirujano o sea por qué vas a llevar a tu hijo con un neurocirujano si no tiene un problema que se tiene que operar lo tiene que ver un neurólogo clínico lo mismo pasa aquí si tú tienes una piedra en un riñón o en la vía urinaria que no tiene criterios quirúrgicos nada tienes que ir a hacer con el neurólogo típico que te va a pedir una tomografía quien te tiene que ver es un médico nefrólogo para sacarte esas piedras con medicamento y evitar una cirugía dice si me está viendo un neurólogo porque tengo síndrome doloroso admiccional desde hace ocho años mira irene yo te recomiendo que busques un nefrólogo busca un nefrólogo somos los expertos en la vía urinaria Y si el nefrólogo te dice, sabes que Irene, llegaste demasiado tarde conmigo, tu piedra está excesivamente grande, yo ya no la puedo sacar con medicamento, ve al urólogo, pero si no, quien te tiene que tratar es un nefrólogo. Ya ves como, fíjate, fíjense, como supe que a Irene la estaba tratando un urólogo, solo porque me dijo que el doctor que la está viendo le pidió una tomografía, porque el experto que es el nefrólogo no pide esas cosas, porque no sirve de manera inicial un estudio así. Ok, Chío, doctora, yo cuando voy a hacer pipí casi no llego, siento que no puedo retener. Ok, importante Chío, no sé qué edad tengas, Chío, platícame, no sé si ya fuiste mamá y si la respuesta fue sí, que ya eres mamá, si tus bebés nacieron por parto. Porque si la respuesta es que ya eres mamá y tus bebés nacieron por parto, vamos a hablar sumamente coloquial para que todo mundo entienda. Se te pudo haber caído la vejiga, así se conoce coloquialmente, y eso te puede estar causando que la pipí no la puedas contener, pero hay medicamentos para que esto no pase. Si tú nunca has sido mamá y no tuviste partos, a lo mejor tu vejiga está teniendo un comportamiento neurogénico, pero también hay medicamentos. No es normal, es muy angustiante salir a la calle con el miedo que si no hay un baño cerca puedas mojar tu ropa interior. Es sumamente incómodo y no tienes por qué pasar por esto. Ahí sí, para que veas, ahí sí te puede ver un urólogo, ahí sí te puede ver un ginecólogo experto en urología que hacen una segunda especialidad, o también te puede ver un nefrólogo. Talizanz, hola, una pregunta. Mi niño tiene un dolor frecuente debajo de la costilla del lado izquierdo. Ok, hay muchas causas, pero por la edad que tú me dices, o sea que es un niño, principalmente puede ser el colon. Solamente ponlo de perfil, fíjate si se ve panzoncito y si les das unos golpecitos en su pancita, si se escucha airecito. Bueno, si esto está sucediendo es por su colon porque seguramente no tiene una buena digestión y probablemente aunque te haga popó todos los días no lo está haciendo con la calidad adecuada. Chécate, pon atención a lo que te voy a decir. Vas a googlear escala de Bristol con B de burro. Bristol. Así, googlea, escala de Bristol. Te van a salir unos dibujitos de popos bien chistosa, popositas, popositas. Vas a comparar la popó de tu hijo y ahí te va a decir si la popó que hace es normal porque en los niños el estreñimiento no se evalúa por la frecuencia sino por la forma. Dice Irene que se atiende en el hospital de ciencias médicas y nutrición y que no le quieren dar cita con necro. Uy, chalas. ¿Qué te puedo decir? Bueno, si estás con el urólogo, pues nada más siempre que te ayuden a definir por qué. Doctor, ¿por qué tengo esto? Doctor, ¿por qué tengo aquello? Si el doctor no tiene en claro el por qué, probablemente el tratamiento que te den no vaya a ser el adecuado. Doctora, ¿tengo insuficiencia renal, pero tomo agua y voy muy frecuente al baño? ¿Es malo? No. No. Nosotros, mientras tú no estés en un estadio 5, es decir, ya para diálisis, tú puedes tomar mucha agua. Si ya estás para diálisis, ya el cuerpo, más bien el riñón, ya no es capaz de sacar toda el agua que tomas y ahí sí necesitamos entonces restringir los líquidos. Si tú tomas mucha agua y vas muy seguido al baño, pues es porque tomas mucha agua. Solamente checa que haya un poco de congruencia entre la cantidad que tomas y la frecuencia con la que vas a orinar. Porque, por ejemplo, Ali, otra persona que nos está viendo ahorita, ella dice, si fue Ali o no me acuerdo quién, que considera que va muchas más veces a orinar en relación a la cantidad de agua que toma. Eso ya no es normal. Chicos, compartan el video. Ay, Dios. ¿Cuánto quiere llegar de acá? A ver, vamos a llegar a 100 compartidos para seguirme. Estoy desvelando con ustedes. No sean así. Les voy a seguir hablando de mi residencia. Si no, comparten. Vamos a llegar a 100. Estamos en 77. Ya que a que llegan a 100, les voy a platicar de mi vida. Fíjense que a mí me tocó estudiar la facultad de medicina cuando todavía estudiábamos 7 años. Creo que ya le quitaron un año. Y yo tuve la fortuna de llegar a Guadalajara por el destino, por Dios, por lo que ustedes quieran. Porque si no hubiera sido de la manera en la que llegué, muy probablemente yo no hubiera estudiado ahí. Ay, ya están en 90. ¿No les interesa saber mi vida? Bueno, lleguen a 100 y ya cambio el tema y contesto sus preguntas. Este, me acuerdo que cuando acabé el primer año de la residencia de pediatría, nos mandamos a hacer unas playeras que decían, toda mi generación de primer año, sobreviví a la neumonía nosocomial y al R1. ¿Qué significa esto? Algunos compañeros, como estamos en el hospital encerraditos, en contacto constante. Ahí voy a acabar la historia, aunque ya pasamos 100. Se llegaron a enfermar de neumonía porque estás en contacto con enfermos. Incluso cuando yo era interna, tuve algunos compañeros que se contagiaron de tuberculosis. Y era tan grande la emoción de poder dejar de ser R1 que nos mandamos a hacer nuestras playeras. Cambiamos de tema porque ya compartimos más de 100. Sigamos contestando sus preguntas. ¿El nervio trigémino puede sanar? Sí, pero aquí el punto es, ¿cuáles son las molestias que tú tienes que te dijeron que son asociadas a una afectación del nervio trigémino? Bueno, doctora, ¿recomienda a los padres hacer ejercicios de retracción de prepucio en bebés? Julio, extraordinaria pregunta. No. Este, mira, eso era algo que antiguamente se hacía. Pero sí hay que hacer una pequeña o una retracción gentil muy suavecita al momento que al bebecito se le está bañando. Tú lo haces, agüita, jabón, tantito, muy sutil, bajas y hasta ahí. Ejercicios del prepucio ya están totalmente contraindicados. Prepucio que va a bajar, va a bajar solito, sin ejercicio. Prepucio que no va a bajar, si tú le haces ejercicio, puedes generar algo que se llama parafimosis, como el pellejito. O sea, el prepucio está muy duro, tú le das un bajón y ahorca el pene. Y entonces no irriga, no llega sangre a la punta del pene. Y en ese instante es una emergencia quirúrgica. O sea, así se tiene que ir el bebé a que lo operen. Ya por eso no se recomiendan los ejercicios del prepucio. Dice Juli, Yuli, le mandaron a hacer un eco y le salió hidrocele. Si es bebé no pasa nada, es normal, se reabsorbe. Si es un adulto puede deberse a una infección. Pero usualmente es algo benigno. Irene, ¿por qué me mandaron a hacer una tomografía? Pues porque te vi un urólogo, por eso. Talía, muchas gracias. Me creerás que no sé qué significa esa florecita que me mandaste, pero te lo agradezco. Mike Méndez, me gusta que usted utilice el lenguaje apropiado. A ver, yo hablo coloquial, no sé si es sarcasmo tu comentario. Ah, ok. Es que Mike, mira, la vez pasada yo estaba haciendo un en vivo y yo explicaba y dije, tienen que revisar la colita a sus bebés. ¿Para qué les voy a decir, revisen el ano, el recto, el plan? Pues obviamente solo es, pues decirlo coloquial. Y me criticaron y me ponen por ahí, ¿qué clase de pediatra es esa que anda diciendo la colita? Y yo dije, oye, a ver, yo estoy en un en vivo con personas que no son médicos. No estoy en el extranjero en una conferencia magistral. Si yo me pongo a ver un contador, porque a mí me encanta seguir cuentas de contadores, para enterarme qué onda con el SAT, yo lo que quiero es buscarme un contador que me hable sencillo, no en sus términos rimbumbantes. Entonces, pues, qué bueno. Muchas gracias, Mike. Dice Julie, y me dijeron que eso se va solo. ¿Es cierto? Sí, Julie. El hidroceles se reabsorbe solo. Mike Méndez, y aún así hablan con las mismas palabras. ¿Sabes qué, Mike? Yo he visto que hay unos doctores que me caen medio gordos. Que me gusta su contenido porque creo que es un personaje. Por ejemplo, el doctor Cacahuate, que tiene un chorro de seguidores, más de dos millones. Cuando yo lo empecé a escuchar, como que me cayó medio gordo. Porque dije, ay, qué hombre tan arrogante. Dije, ¿por qué habla tan despectivo? Después empecé a ver su contenido. Se me hizo muy interesante. Y dije, bueno, pues, a lo mejor es, pues, su personaje. No creo que sea así. Y si es así, bueno, pobre de su familia. Pero, bueno, la información es adecuada. ¿Saben también qué otro doctor me gusta mucho seguir? El doctor Baiter. Ah, yo soy fan del doctor Baiter. Que habla de la dieta cetogénica. Me gusta mucho seguir. ¿Qué otro doctor es al que seguimos? Chema. Ah, el doctor Chema. Este hombre me tiene impactada. El doctor Chema es un ortopedista. Que es ortopedista, es abogado, es ingeniero en sistemas. Tiene diez mil, chorrocientas mil maestras. Yo no sé a qué hora duerme. A esta hora hace en vivos operando. Opera por las noches. Síganlo. Es un hombre muy culto. Este, no me acuerdo cómo aparece. Creo que el doctor Chema, una cosa así. Me gusta también mucho su contenido. Él es muy apropiado, muy propio para hablar. ¿De quién más vemos contenido? Dice que si no sigues al doctor Vallejo. Ah, doctor Vallejo. No, 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 él no. ¿No es ese? No, Vallejo es un internista. Ah, me acuerdo. Sí, claro, también sigo al doctor Vallejo. Sí, sí, sí que en su momento. Me acuerdo que cuando recién estaba pasando el COVID. Cómo le tiraban de, ay, tú solo hablas de COVID. Sí, el doctor Vallejo también lo sigo, me gusta. Pregúntame si al doctor Frank Suárez. Ya se murió, pero te voy a contar un chisme. Frank Suárez no era médico. Él era, creo que, mercadólogo. Sin embargo, era un hombre muy culto, muy, muy culto, porque he visto varios de sus videos donde habla de la fisiología y por lo menos todos los videos que he visto, en ninguno dice nada que no sea verdad. Sí, también me gustan sus videos, fíjate. Xochitl, doctora, tengo la ligera sospecha que mi hija de tres años tiene hepatitis. ¿Cómo podría salir de la duda? Uy, Xochitl, a ver. Ok, Xochitl. Vas a tener que hacerle un estudio de sangre. Se llaman pruebas de función hepática. Con eso, vamos a saber si las sustancias que produce el hígado están altas o cuando la hepatitis es muy severa y hay una insuficiencia hepática, están muy bajas. Pero ahí se va a ver. Por otro lado, si sale positivo, lo siguiente a hacer es buscar la etiología, es decir, la causa. Puede ser por hepatitis A, que es lo más usual, si es que no tiene su vacuna, y hazle un ultrasonido abdominal de hígado y vías biliares. Con eso sabemos. Dice Alma, el mío tiene un testículo retráctil y tiene tres años. Se le sube muy poco, no pasa nada. Mientras sea retráctil, sube y baja, no pasa nada. Eli Treviño, chicos, compartan. Vamos a llegar a 150, los voy a seguir hablando de mi residencia. Eli Treviño, mi hijo de nueve años, ha comenzado a mojar la cama. Ya lo llevamos con nefróloga y dijo ser normal. ¡Ay, Dios! Se me cayó el celular. ¿Es en serio, Eli? Pero no fue una nefróloga pediatra, ¿o sí? Yo creo que quien te vio fue un nefrólogo de adultos. No es normal, Eli. Mira, yo hace rato, no sé si tú ya te habías conectado. A lo mejor no. Ya alguien me preguntó lo mismo, pero fue una persona adulta. Yo les dije que se llama enuresis. Anótalo, enuresis. Si el niño jamás dejó de orinarse y ya es mayor de seis años, o sea, nunca logró contener los esfínteres nocturnos, se llama enuresis primaria. Pero si el niño o el adulto, pues obviamente ya contuvo los esfínteres, pasó muchos años sin mojar la cama, dejando el pañal y vuelve a mojar la cama, se llama enuresis secundaria. Y si bien es cierto que un pequeño porcentaje de niños puede mojar la cama por un factor emocional, lo primero que se tiene que descartar es un problema orgánico. Si la función renal está bien y todo está bien, entonces la nefróloga puede utilizar medicamentos para que esto no suceda y estrategias como que no tome agua dos horas antes de acostarse y que pongan una alarma a la una de la mañana para que lo estén parando a orinar. Compartan el video chicos, doctora, buenas noches, es normal que una bebita desde el día dos de nacimiento le receten amoxicilina. No, no, Ana, no, 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 no. No, disculpenme, pero no vuelva a seguir con ese doctor. Mira, el 90% de las infecciones en un bebé menor de un año, déjate en un recién nacido, van a ser o virales o alergias a la leche. La única infección que de cajón sí o sí, no importa si el bebé es recién nacido, tiene un día, tiene un mes, tiene cinco meses, sí va a necesitar antibiótico es la infección de vías urinarias, pero ojo, porque, o sea, sí tiene que ser un diagnóstico correcto, porque muchas veces diagnostican infecciones que no son infecciones, pero si le mandaron amoxicilina por moquito, gripita, diarreita, eso es un error. No la necesita, quítasela y empiézale a dar probióticos. Busca uno que tenga L. Rauteri, hay muchas marcas. Eli Treviño, ¿qué estudio recomiendo? Hazle un ultrasonido renal y de vías urinarias y que el radiólogo, al llenar la vejiga, te cuantifique la cantidad de pipí que le cabe y al momento de orinar que te cuantifique cuánta pipí sobra. Ahora, nosotros los pediatras, los nefrólogos pediatras, hacemos unos cálculos para ver la capacidad vesical, si es normal, si es baja, si está elevada y hazle estudios de función renal. En mi perfil, chécate el primer video anclado, ahí te digo los estudios que se tienen que hacer. Eli. Doctora, me diagnosticaron prediabetes, ¿qué significa? Marisela, muy buena pregunta, muy buena pregunta, Mari. Ok. Los niveles normales de glucosa en sangre, máximo es hasta 100. Las personas que tienen una glucosa entre 100 y 125 aún no son diabéticas, pero están corriendo para llegar a serlo. A eso se le llama prediabético, que estás a un pelín de volverte diabética si no inicias un tratamiento, pero principalmente una modificación de tu estilo de vida. La prediabetes es totalmente reversible. Hay médicos que recomiendan el uso de metformina. Si te la mandaron, está perfecto. Si solamente hicieron cambios en tu estilo de vida, está perfecto también, pero por más medicamento que tomes, si no cambias tu estilo de vida, de nada va a servir. ¿Qué significa estilo de vida? Bájale a tus azúcares simples. Bájale. Ahí sí googlea. Azúcares simples. Te va a salir una súper lista. Mete más verduras. Mete más agua. Mi princesa Sofía dice, hola doctora, mi bebé de dos años hace popis con dolor y bien duro. Siempre ha sido así. ¿Qué estudios hay que hacer? Mira, mi princesa Sofía, esto no es de estudios. Esto, el diagnóstico es clínico. Es de que lo llevas a consulta, lo revisan, lo interrogan y se llama estreñimiento funcional. Le llamamos estreñimiento funcional cuando nosotros, que yo creo que es el caso de tu bebé, digo, habría que analizar a detalle lo que está pasando. Pero decir estreñimiento funcional habla de que su intestino está sano, solo que no funciona adecuadamente. De entrada, ¿qué te recomiendo yo? Checa cuánta leche le estás dando. Pasado el año de vida, ya no necesita leche de botecito. De esas de continuidad, ya no. Porque por más que digan que no traen azúcar añadida, claro que sí traen. Si todas esas saben a vainilla, ¿de dónde le sacan el sabor a vainilla? Entonces, que tome leche de cajita. No tiene que rebasar 6 onzas exclusivo para desayunar, exclusivo para cenar. Si tu bebé está tomando más leche, esa puede ser una causa del estreñimiento. Tu bebé a los 2 años mínimo, te tiene que tomar 600 mililitros de agua. Si no está llegando a la cantidad de agua, esa puede ser una causa del estreñimiento. Tu bebé puede estar consumiendo muchos azúcares simples. Entonces, googlea azúcares simples, corrige todo esto. Si a pesar de esto tu bebé sigue estreñido, entonces ya necesita un fármaco para que se reblandezca su evacuación. Niño o adulto estreñido que no recibe tratamiento, tiene riesgo de apendicitis e infección de vías urinarias. Chicos, vamos a llegar a 150 compartidos. Preguntan que dónde das consulta. Yo radico... Y que si das consulta a Estados Unidos también. Sí, yo radico en el hermoso puerto de Veracruz. A mí me encanta. Veracruz es tan bonito. Cuando puedan, visítenlo. Y aparte es barato. En el puerto de Veracruz. Y los fines de semana doy consulta en Tierra Blanca. Hoy llegué de Tierra Blanca. Me voy súper temprano. Me paro bien temprano. Y me voy todos los sábados a Tierra Blanca, que estamos como hora y media de Veracruz. Y doy consultas virtuales a todo el mundo. De hecho, si tú ya me sigues en TikTok, hay una pacientita hermosa, bella. Ella es una paciente de California. ¿De dónde? Texas. ¿Qué es Texas? Texas. Que yo la conocí a ella porque, a diferencia de lo que ustedes puedan creer, la medicina en Estados Unidos no es como aparece en las series de televisión, que son un ultra, ultra guau. No. Les ponen muchas trabas. No sé si porque son personas de origen latino. No lo sé. Porque los que me han pedido consulta, yo los he visto, son latinos que radican allá. Pero los hacen hacer un estudio, otro estudio, otro estudio, otro estudio, otro estudio. Y no les mandan nada. Fue el caso de mi paciente. Ella tiene síndrome nefrótico. Ya incluso se le hizo biopsia. Vino a México a comprar su medicamento porque allá no le querían dar nada. O sea, yo la prescribí todo y se regresó a Estados Unidos y yo sigo las consultas virtuales con ella. Entonces, a todo el mundo. Y en mi perfil, el primer video anclado, ahí te dice cómo contactarme y con qué estudios. Dice, ¿podrías sacarme de una duda? Dice, Julie, claro que sí. Para eso estamos en el en vivo. Creatinina de 1.08. Sandra, depende de quién. Bien, si es un varón muy alto o con bastante así de esos que le llamarían como que está muy musculoso, normal. Si es un niño, es muy alto. Doctora, ¿los pediatras ven niños o adultos? Los pediatras vemos niños. Los nefrólogos, pediatras, estamos certificados por el Consejo de Nefrología. Y nosotros podemos alcanzar a ver hasta donde el conocimiento dé. Y si el doctor es una persona que le gusta mucho estudiar, pues él tiene mucho conocimiento. Entonces, el pediatra ven niños. Muy bien. Deco. No le encontraron el testículo, lo abrieron por abrir, pero ya tiene 7 años y sufre panza. O sea, pudo haber sido que haya nacido sin un testículo. Eso sí es una posibilidad. Pero si ahora tiene dolores de su pancita, le hicieron tomografía, no encontraban el testículo. Ahí sí, para que vean. Ahí sí, sí, está justificado hacer una tomografía. Si en el ultrasonido no lo encuentran. Y si tiene dolores de la panza, pues a lo mejor puede ser por alguna disbiosis intestinal o alguna cuestión de inicio de estreñimiento. Irene, ¿por qué me ma... Ya bueno, ya lo dijimos. Laura, ¿usted ve adultos? Así es, Lau. Yo veo adultos. Tal y Sanz. Es como si me dijeran, yo en diciembre estuve en la Semana Nacional de Gastroenterología preparándome. Doctora, ¿por qué fue un congreso de gastros y usted no es gastro? Pues, ¿por qué uno tiene que estar preparado de todo? O sea, porque si uno elige ser médico, el médico tiene que estudiar todo el tiempo. Todo el tiempo. Habemos todos tipos de personalidades. Si tú llegaste temprano a mí en vivo, yo te conté que yo me titulé convención honorífica. Pues eso no lo hace cualquiera, ¿verdad? Entonces, pues es porque siempre me ha gustado estudiar. Tal y Sanz. Hola, una pregunta. ¿Mi niño tiene dolor frecuente? Ya lo platicamos. ¿Tengo días que miolina huele mal? ¿Qué puede ser? Muchas gracias, Graciela. Vamos a iniciar con lo más sencillo. Puede ser que necesites incrementar tu ingesta de agua, pero puede ser también una infección urinaria. Entonces, hazte un examen de orina y un urocultivo. Muy bien. Bien, vamos a ver. Dice, tengo insuficiencia renal y tomo agua y muy rápido me dan ganas de hacer pipí. Bueno, cuando uno toma agua, el agua lleva un proceso para poder llegar al riñón. No llegan automático al riñón. El agua cae primero al estómago, se absorbe una cantidad por los vasos sanguíneos y llega al riñón. Probablemente a lo mejor tu vejiga se esté comportando, como yo mencionaba hace rato, como si fuera un globito chiquito. Ahora, no sé si eres hombre o mujer, no veo aquí. Pero en los hombres, cuando se inflama la próstata, aunque sea pediatra, esos conocimientos yo los tengo, esto puede generar que no permita un vaciamiento adecuado de la vejiga. Ahora, Julio Suriel, doctora. Cociente albuina creatinina, toma en cuenta la creatinina sérica u urinaria. Si estamos sacando la cantidad de proteínas que estás tirando por la pipí urinaria. Porque, por ejemplo, ese es el cociente que sacamos en los niños cuando ellos no pueden juntar pipí de 24 horas y solo llevan una muestra como examen de pipí. Y sacamos el cociente proteínas creatinina, que la proteína es la albúmina. Tali, doctora, una pregunta. Es lo que te decía, dolor de la costilla puede ser el colon. Checa la escala de Bristol que te dije. ¿Tú ya tuviste un niño que por el estreñimiento tenía infecciones urinarias? Doctora, Miriam, ¿cómo agendo una consulta virtual? En mi perfil, el primer video anclado, ahí te dice cómo podemos hacer la consulta virtual. Doctora, ¿cómo se le llama cuando regresa a la orina en adulto y cómo perjudica? No sé, Isabel, si te refieres a un reflujo vésico ureteral. Nosotros tenemos los riñones. Vamos a hacer un ejemplo. Háganle cuenta que mis ojos son los riñones. Vienen unas mangueras que llegan a mi nariz, que es la vejiga. Y de aquí orina por la uretra que llega al pene si es varón o a la uretra si es la mujer. El reflujo vésico ureteral es una vez que el riñón ya produjo la pipí cayó a la vejiga, un pequeño porcentaje se está regresando. Así como al bebé se le regresa la lechita una vez que está en el estómago por la boca, que no es toda la lechita, que es un poquito, lo mismo puede pasar con la pipí. La cantidad de orina que tú sacas no cambia porque es muy poquito lo que se está regresando. Daños sí puede haber de manera inicial infecciones urinarias de repetición. Y dependiendo del grado de reflujo puede dañar la función renal. Si es grado 1, 2 o 3 no tendría por qué pasar, pero grado 4 y 5 sí puede lastimar la función renal. Saludos desde Chile. Anaí, ese es Juancho que nos ve desde Chile. Anaí Valdés, mi hijo tiene casi 4 años y se golpea en la cabeza solo. ¿Es algún síntoma de autismo o infección de oído? Miren ahí, es muy escueta la información, pero de entrada me late más para autismo. Pero yo no sé si te acabas de conectar, pero di los datos de alarma de autismo. Doctora, ¿cómo agen una consulta virtual? Ya les mencioné. Dice por acá, ya compartieron el video. Doctora, ¿está bien tomar 2 litros de agua a diario? Por supuesto que sí, Gaby. Buenas noches, doctora. ¿Es normal orinar como 5 veces en la noche? No, ya lo mencioné. A menos que estés embarazada. A menos que realmente justo antes de dormir hayas estado tomando mucha agua. O a menos que tú estés despierto por la noche porque trabajes de noche o te quedes viendo la tele. Si tú estás despierto, es normal que estés orinando. Pero si tú despiertas y no tomaste mucha agua justo antes de dormir, no es normal. No es normal y hay que hacer estudios. Mi hijo estaba tirando proteínas en la orina. Me espanté. Le hicieron un ultrasonido y salió todo bien. A ver. A ver, user. No. No, 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 no. Checa mi perfil. Yo subí un video hace como una semana. Donde yo les expliqué cómo saber si mi riñón está sano. Si a ti te hacen un ultrasonido y el ultrasonido está bien, eso no significa que tu riñón está sano. Eso solo significa que tienes dos riñones, que tiene el tamaño normal y que la carnita del riñón no está afectada. Pero eso no significa que está sano. Porque se tienen que evaluar tres pilares. Ya evaluaron el anatómico. Perfecto. Pero faltan dos. ¿Qué tira por la orina? Porque las personas que tiran proteínas por la pipí, de manera inicial, sus riñones están perfectos. Los riñones se lastiman como cinco o diez años después. Entonces, si alguien está tirando orina por proteínas por la pipí o sangre por la pipí, es normal que de manera inicial su ultrasonido salga bien. Pero eso no es sinónimo de un riñón sano. Para que tu doctor te pueda decir que tu riñón está sano, tiene que evaluar la anatomía, que ya la evaluaron, la función renal y la excreción renal. Si no, no te pueden decir que el riñón está sano. Checa el video. Ahí lo explico mucho más a detalle. Hoy nada mucho, pero solo tres al día y no tenía otro síntoma. ¿De qué estamos hablando? Ok. Bueno, nada más que le hagan todo. ¿Qué significa zumbido en el oído y mareos? ¿Cómo? ¿Qué causa? ¿Cómo que qué significa? O sea, ¿qué te lo puede causar? Pues, si es solo un zumbido, eso se llama tinnitus, que es un ruidito que está ahí, el ruidito, el ruidito, el ruidito, el ruidito, el ruidito. O también puede esto, el tinnitus es algo que se puede controlar, pero ya no remite como tal. El uso de relajantes musculares puede disminuir la intensidad del ruidito que está ahí dando lata. Pero en la gran mayoría de los casos, si tú lo que tienes es tinnitus, así googlealo, tinnitus, fíjate si es lo que tú estás presentando. Usualmente no se alcanza a quitar por completo. Mareo, esto puede deberse a muchas causas. El oído medio es el encargado del equilibrio. Cosas tan sencillas como una rinitis puede hacer que el moco se acumule en el oído medio porque se conecta y causarte vértigo. Pero hay muchas más causas. Chicos, compartan el video, vamos a llegar a 200, por favor, somos varios conectados, compártanlo. Miren que nos estamos desmadrugando y mañana es dominguito para salir a dar la vuelta y me voy a despertar bien tarde. Freddy González, doctora, buenas noches. No sé cómo compartir. Ay, qué lindo, Freddy, no te preocupes. Mira, pero te voy a decir cómo. Hasta aquí abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hay una flechita. Que ahorita dice 156, apachúrale a la flechita y te va a decir que si lo quieres mandar a WhatsApp o a donde tú quieras. No importa que no compartas, Freddy. Si no le sabes mucho, yo lo entiendo. Tú déjame tu pregunta y yo de muy buena gana te la voy a contestar. Aunque no lo compartas. Los demás que sí saben compartir sin compartan, no sean así. María Guadalupe, mi abuelita de 70 años. Ah, miren. Qué interesante caso. Hace mucho que no escuchaba de esto. Fíjese, mi abuelita de 70 años tiene cisticercosis, pero dicen que no la pueden operar por su edad. ¿Qué es la cisticercosis? Cuando nosotros comemos carne de puerco cruda o no bien cocida, puede traer una bacteria que hace como una especie de cómo explicarlo muy coloquialmente, como una tumoración, una bolita en el cerebro que puede ser muy peligrosa. Ahora, María Guadalupe, si no la pueden operar, hay tratamiento farmacológico. Platíquenlo con su doctor a ver qué les dicen. Alexa, yo orinaba mucho y tenía mucha sed. Fui al médico y es diabetes. Ya ven, chicos, aquí Alexa les está contando su experiencia. Orinar muy seguido, si no estás tomando mucha agua, no es normal. En el caso de Alexa, la causa que la hacía orinar seguido y que incluso puede hacer que te pares por la noche era una causa metabólica. O sea, se la diabetes. Por eso es que no es normal. Doctora, me paro muchas veces a orinar por la noche. ¿Qué es? No, pues pueden ser muchas cosas. Pero lo que sí te puedo decir es que no es normal. Porque puede ser diabetes. Pero puede ser algo más. Pero eso habla que no está sano, que algo está pasando. Ah, ya llegamos a 200. Qué lindo. Yo quería seguir platicando de mi residencia, pero voy a seguir. No te dejan. No me dejan, no me dejan. Alexa, un consejo, Alexa. Alexa, siempre que te estén monitorizando tu control de tu diabetes. Es que no te monitores no bien definidos. Alexa, silencio. Es que tengo una Alexa aquí. Y como dije, Alexa se puso a hablar. Alexa, silencio, que estamos en en vivo. Este, ok, Alexa. Este, checa, por favor, que siempre que te hagan tus controles, te pidan hemoglobina glucosilada. Si bien la glucosa es un parámetro importante evaluar, la hemoglobina glucosilada tiene que estar máximo en 7. Ahora, Alexa, desconozco la edad que tengas. Pero la diabetes daña los pequeños vasos sanguíneos. Una vez al año, aunque tú estés sana, te tiene que ver un oftalmólogo. Porque la diabetes puede causar retinopatía. Hablando muy coloquialmente, cuando el daño en los ojos se ve muy agravado, puedes quedar ciega. Y la diabetes puede causar proteinuria. Y esto puede llevarte a una insuficiencia renal. Caron Nibia Gómez. Doctora, tengo descontrolada mi presión. ¿Cómo puedo bajarla? Me tomo mi pastilla. Estoy en diálisis. Ok, Carol. Extraordinaria pregunta. Gracias por darme los detalles. Mira, Carol, cuando tú ya estás en una terapia sustitutiva, pues prácticamente la tarea la debería de hacer la terapia sustitutiva. Ahora, tú llevas una lista donde vas viendo con cada recambio cuánto ultrafiltras. Y cuando acabas todos tus recambios, sacas tu ultrafiltrado del día. ¿Qué puede estar pasando aquí? Que tu ingesta de agua esté muy alta. Que tu ultrafiltrado haya bajado. Y probablemente requieras una solución de diálisis más concentrada. A lo mejor si estás al 1.5, requieres al 2.5 para jalar más agua. E incluso con una buena prescripción de diálisis, muchos pacientes no necesitan tomar medicamentos para la presión. Antes de subirte más medicamentos por la presión, hay que echarle un ojo a esa prescripción de diálisis y a ver cuánta cantidad de agua tomas, cuánta cantidad de agua orinas y cuánta cantidad de agua ultrafiltras. Entonces, por aquí puede estar el detalle que no permite que tu presión se controle. Doctora, ¿es normal que un bebé desde el segundo día del nacimiento se tenga una amoxicilina? No, Ana. Ana, ya se me hizo el ojo así como Betty la fea de que me voy a convulsionar de que le haya mandado a tu bebé amoxicilina. No. Eso no. A ver, es que me apareció otra vez su pregunta. Doctora, casi siempre traigo alto el colesterol. Betty de Colunga. Mira, Betty. El colesterol, a menos que tengas algo que se llama hipercolesterolemia familiar, o sea, eso es una condición genética que tu mamá, tus hermanos, todo mundo va a traer alto el colesterol. Si no es así, es debido a tu consumo de grasas, cosas fritas. Hay muchos fármacos actualmente en el mercado que te bajan el colesterol. Por ejemplo, a mí me gusta un medicamento combinado que trae sin bastatina y también te recomiendo mucho el omega 3. Soy dulce y soy ciega. A mi esposo le van a hacer hemodiálisis y tiene miedo que, ¿qué es eso? Somos ciegos, dulce. Qué bueno que me preguntas. No tengan miedo, dulce. Mira, la hemodiálisis es un procedimiento que va a ejercer la función que el riñón ya dejó de hacer. A tu esposo le van a poner un catéter, es decir, una manguerita muy delgadita en uno de los vasos sanguíneos que está en su cuello. Ese es un procedimiento súper, súper sencillito, cuestión de 20 minutos, nada grave. Y una vez que le pongan su catéter, le tienen que tomar una radiografía para que los doctores vean que el catéter está bien colocado. Por ningún motivo un paciente tiene que entrar a hemodiálisis sin que se le haya hecho la radiografía primero. Porque por ahí ya se han dado casos que no hacen radiografías y pasan cosas complicadas. Y entonces lo que van a hacer, dulce, es esa manguerita la van a conectar a una máquina. Esa máquina tiene un filtro. De a poquito, de a poquito van a ir sacándole poquita sangre a tu esposo y van a pasarla por el filtro y la van a limpiar. Y entonces por esa misma manguerita va a regresar la sangre de tu esposo a su cuerpo limpia. Es un procedimiento que dura más o menos tres horas. Es un procedimiento que se hace tres veces por semana. Y tú no te preocupes siempre y cuando tu esposo siga las indicaciones como son. No deje de tomar sus medicamentos. Él va a estar muy bien. Abogado Martín López Neri. La doctora ha comentado que menos de uno en un varón no es grave. No entendí. Los doctores solo tienen 15 minutos para tener. Susan, mira, yo la vez pasada platiqué de esto. Yo he estado desde los dos lados. Yo antes de dedicarme solo a mi consulta particular, yo trabajé en una institución pública varios años. Muchos pacientitos míos, bueno, no pacientitos, muchos seguidores de redes sociales me conocieron en la institución. Y ellos saben que a pesar de que yo los vi en la institución, yo siempre fui súper amable. Algo que a mí me caracteriza es siempre sonreír. Siempre presentarme, aunque yo esté en la institución. Hola, yo soy la doctora Citlaly porque vienen a consulta. Entiendo que solo tenemos 15 minutos, pero en los 5 años que yo estuve en una institución siempre lo hice. Y si alguien por aquí está que le tocó consulta conmigo en una institución no me va a dejar mentir. Lamentablemente el sistema de salud está muy mal estructurado. Le dan 15 minutos a un doctor para que interroga al paciente, lo revise, llega a una conclusión de un diagnóstico, haga una nota como marca la norma oficial mexicana, expida recetas, expida solicitudes y les explica. El gran problema es el mal sistema de salud que seguramente el que se lo inventó no es doctor y seguramente el que se lo inventó no viene a consultas a las instituciones públicas, sino se va al extranjero a consultarse, lo cual está fatal. Porque no sé si ustedes sepan que países de primer mundo, el presidente de la república y toda su familia está obligada a asistir a los hospitales públicos, obligados. Ellos no pueden ir a otro lugar. ¿Por qué? Porque si quieren que haya un buen servicio, es un buen servicio para todos. Lamentablemente en México, seguramente habrán visto las noticias, todos los políticos se van para los hospitales privados, los grandes hospitales privados de la Ciudad de México o se van al extranjero. Pues si ellos mismos se están poniendo el sistema de salud público, ¿por qué no van al sistema de salud público a atenderse? Eso está muy mal. Betty de Colunga, siempre me arde el pecho, me molesta, tengo diabetes. Es algo que siempre me tiene estresada. Mira Betty, me imagino, no lo sé, que probablemente tú estés con metformina. Metformina es de los primeros fármacos con los que se inician las personas diabéticas y es muy bueno. La metformina puede acabar con tus reservas de complejo B12. Entonces, esto puede causar una sensación de ardor o entumecimiento. Mi sugerencia es que ya sea que consumas metformina o no, inicies a tomar complejo B con ácido fólico para que bajen un poquito las molestias que tú tengas. Chicos, compartan el video. Ya es bien tarde, compártanlo, compártanlo. Me voy a currucar y me voy a dormir con ustedes. Anayansin Medina. Hola doctora, mi bebé de dos años y medio no come nada de carne, ¿es normal? ¿Se puede hacer algo? ¿No es normal? Aquí va a ser muy importante, Anayansin, saber. Cuando tú iniciaste la alimentación complementaria, extendiste mucho tiempo la papilla y demoraste mucho en meter los alimentos sólidos, porque en muchas ocasiones a muchas mamis les da un poco de miedo porque muchos bebés no tienen dientes y entonces se la pasan con papillas hasta el año. Los bebés tienen ventanas de aprendizaje y parte del periodo de aprendizaje de masticar empieza con la alimentación complementaria. Si tu bebé en ese tiempo no estuvo expuesto porque todo fue en papilla, una vez que pasa el año, él no aprendió y entonces va a chupar y va a escupir. Eso es por un lado. Por otro lado, puede deberse a un trastorno sensorial. Los trastornos sensoriales del gusto van a impedir que el bebé disfrute ciertas texturas y a lo mejor la percepción que él tiene en su gusto de la textura de la carne es lo que no le agrada y esto puede ser debido a un trastorno sensorial. Di, hola doctora, ¿es peligroso salir con microalbuminuria? Es un aviso, di, de que tu riñón está sufriendo por alguna razón. Si aún tu función renal está normal y la microalbuminuria persiste, lo que sigue es que se lastime tu riñón. Entonces, el primer punto es que tu doctor que va a llevar tu caso, tiene que investigar cuál es el motivo por el cual tú estás tirando albúmina para tratar el origen del problema. Norma Jiménez del Prado. Tengo dos piedras en el fondo del riñón, pero me da miedo operarme. ¿Puedo vivir con ellas? Mira, Normita. Si tus piedras miden más de un centímetro o están atoradas, pues lamentablemente sí ya están en criterios quirúrgicos. Pero si tus piedras son más pequeñas, te las podemos sacar con tratamiento médico. De hecho, luego anda por aquí Moy, que me encanta Moy, es bien lindo, me deja sus comentarios. Es un paciente adulto que yo trato, que me llegó con un piedronón de más de un centímetro. Que desde que llegó conmigo le dije, ¿sabes qué, Moy? Moy, creo que veniste un poquito tarde, pero no te puedo asegurar porque tu piedra ya es muy grande, pero le vamos a echar todos los kilos y te voy a dar todos los tratamientos lo mejor. Mira, aquí estamos y les voy a poner el comentario. A ver si lo alcanzan a leer. Doctora, buenas tardes, yo soy Moy, 52 años. Es que lo van a ver al revés. Pero aquí dicen que le sacamos un piedronón gracias al tratamiento que le di. Entonces, si tus piedras no son tan grandes, miden menos de un centímetro, contáctame. En mi perfil está el link para las citas virtuales. Tenemos que analizar de qué está hecha tu piedra para poderla ir rompiendo. Si tu piedra ya es muy grande, pues sí, el tratamiento es quirúrgico. Pero déjame decirte que es un procedimiento ambulatorio muy rápido, no es nada peligroso. Si las piedras no se quitan, van a seguir creciendo y puede lastimar la función de tu riñón. Las piedras no se deben de quedar ahí. Ana, ¿por qué creo que tienen un problema en los conductos del riñón? Ay, Dios, ya me quedó muy arriba tu comentario anterior. Ya no entendí el contexto, Ana. Doctora, ¿por qué le dolerían las piernas a mi niño de cuatro años seguido? Ayuda. Ok, Du. Mira, Du. Existen los famosos dolores del crecimiento. Cuando los bebés van creciendo. Yo le digo bebé a todos, a los niños. Pues luego me llega un niño de ocho años y le digo a la mami. Oiga, ¿su bebé va a la escuela? Es un niñote de ocho años. Pero bueno, me expreso así. Cuando los niños van creciendo, las piernitas se van estirando. Y pueden haber dolores ocasionales. Pero ese dolor no tiene que llevarlo al llanto. Ese dolor no tiene que incapacitarlo. Tiene que seguir jugando como si nada. Si él ya llora por el dolor, ya no juega. Entonces, probablemente tenga un problema en la manera en la que está pisando. Y probablemente requiere una plantilla. Y como está pisando mal, está cargando ciertos músculos más peso de lo que les toca. Y por eso le puede estar doliendo. Hay quien tiene que verlo a su ortopedista pediatra para ver si requiere plantillas. Chicos, compartan el video, compartan, compartan. Que se están desmadrugando conmigo en vez de irse de antro. No se vayan de antro. Aquí van a aprender mucho. María, agredano912. Dice, doctora, yo tengo palpitaciones extrañas y me asustan mucho. No te espantes, Mari. Lo más importante aquí va a ser, con toda la calma del mundo, en cuanto tú tengas oportunidad, hazte, mándate a hacer un electrocardiograma. Te ponen unos chuponcitos en el pecho. No duele absolutamente nada. Y el estudio dura a lo mucho cinco minutos. Ahí podemos ver realmente cómo se comporta tu corazón. Porque la ansiedad también te puede causar palpitaciones. La ansiedad puede hacernos sentir casi, casi como si nos estuviéramos infartando y no tiene nada que ver con la salud de tu riñón. En la cocina de Carla. Hola, doctora. ¿Por qué una persona orina como lechoso? Tiene piedras en la vesícula e hígado graso. Bueno, tener piedras en la vesícula e hígado graso, no justificaría que una persona orinara así. No es normal. Puede ser peligroso. Necesitamos que esta persona se haga un examen de orina, se haga un oro cultivo, se haga una depuración de creatina de 24 horas. Cuantifiquen no solamente la albúminas, sino también el calcio, para ver qué es lo que está sacando por la orina, que no debe de salir y que le da la apariencia lechosa. Ustedes siempre háganse esta pregunta. ¿Es normal? Todos tienen que orinar así. Si todos no orinan así, la respuesta es que no es normal. Y necesitamos saber a qué se debe. Y Dali, mi hijo diabético, dicen los estudios 20 de proteínas, ¿qué significa eso? Mira, ese es el examen general de orina, no es específico. Si tu hijo es diabético, tiene que hacer su depuración de creatina de 24 horas con cuantificación de albúmina. Los diabéticos dañan su riñón. Y la principal manifestación, antes de que el riñón deje de funcionar, justo es tirar proteínas. Tira proteínas es un aviso de, por favor, ponte las pilas, haz algo, porque ya estás lastimando el riñón. Oye, engañé, ya me voy a empezar a acomodar por acá, porque ya me anda dando el sueño. A ver, vamos a seguir platicando. Dice Betty de Colunga, me la paso con estudios de sangre y electrocardiograma. Betty de Colunga, ¿de qué platicábamos? ¿Queda tu caso? Es que son muchas preguntas, ya me perdí. Ah, lo de tu pecho. Ah, bueno, Betty, si tú ya te hiciste electro, entonces igual, o sea, tú también puedes tener ansiedad y esto puede generar esas molestias. Yo a varios de mis pacientitos que voy en consulta, a mí me gusta ser muy integral, ¿eh? Así, aunque yo sea nefróloga y el motivo de la consulta sea piedras en el riñón, yo evalúo. Oye, ¿qué tal duermes? Oye, ¿qué tal haces popó? Oye, eres un poco preocupona, empiezo a identificar quiénes tienen trastornos de ansiedad y yo prescribo medicamentos para eso y no saben lo maravilloso que nos va con los pacientes. Por ahí, probablemente, Betty, pudieras traer un problemita de ansiedad. Carmen Aguilar, felicitaciones, doctora, por tratar en esas instituciones a todos los pacientitos. Sí, Carmen, ya no estoy en la institución, pero el tiempo que estuve, yo intenté dar lo mejor de mí siempre. Y se lleva a casa de catéter. Sí, dulce, el catéter ya está pegado a tu cuerpo. El catéter te lo pone y el catéter, si se cuida de manera adecuada, ¿qué significa cuidar de manera adecuada? Pues que no se infecte, que no se lo toque para nada porque le van a poner un parchecito dulce. Entonces, él no va a sentir el catéter porque el catéter va por dentro del cuerpo. Él no va, a él no se le va a ver nada. Él mete un catéter por dentro de un vaso sanguíneo, el doctor, y lo que queda por fuera del cuerpo son como unos 5 centímetros, poquitito, poquitito, y a esos 5 centímetros de catéter que quedan de fuera traen unos taponcitos para que queden cerrados y la sangre no se salga. Y las enfermeras del hemodiálisis le ponen un parche. O sea que el catéter no lo ven. Ustedes solamente van a ver que él va a traer un parche en su pecho. Y sí, él se lleva el catéter porque el catéter va dentro de su cuerpo. Un catéter, buen cuidado, bien cuidado, puede durarle años, años, años en su cuerpo. Ya contestaste. ¿Por qué no me contesta? Dice, ya te contesté, ¿sabes qué di? Tengo un chorro de preguntas arriba de la tuya y entonces voy una por una para no brincarme ninguna. TikTok no me avisó de su live. Unicornio, ¿ya me sigues? ¿Ya? Excelente. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Húchales, unicornio. Llevamos como una hora, mira, ya me estoy durmiendo. Dos horas, unicornio. Bueno, pero no te preocupes. Hazme tus preguntas, yo te las voy a contestar. Susan Prieto, a mí me dio alto, al siguiente mes me dio doble, mucho más alto. Hago orín con espuma. Oye, Susan, pero alto, ¿de qué me estás hablando? A ver, aclárame de qué me hablas. ¿Hablas de tu creatinina? Alto, ¿de qué? Explícame un poquito más para que te pueda orientar. Orina con espuma, hay que descartar que no orines con proteínas. Tienes que hacerte una depuración de creatinina de 24 horas con cuantificación de proteínas. Leo Barbosa, doctor, ¿70 miligramos de proteína en orina es muy malo? Mira, Leo, no es que sea muy malo, solo que no es normal. Y si eso se perpetúa, a lo mejor no hoy ni este año, pero a lo mejor en dos años o tres va a ser muy malo, porque va a lastimar la función de tu riñón. Peso 145 kilos. El doc me dijo que solo bajara de peso. Mira, Leo, esto sí es cierto. Existe algo, escúchame muy bien, que se llama glomérulo nefritis focal y segmentaria. La glomérulo nefritis focal y segmentaria es una enfermedad que le da tu riñón, donde el riñón se empieza a fibrosar. Y sabes, el puro hecho de tener obesidad lo puede generar. Yo a ti, Leo, te voy a hacer una recomendación. Haz la dieta que yo estoy haciendo, pero antes de hacerla, por favor, acércate a un profesional. Mira, aquí en TikTok hay un doctor que se llama... Miguel. Miguel Ángel Tapia. Así búscalo. Miguel Ángel Tapia. Él es experto en manejar pacientes para dieta cetogénica. Si tú la haces, te aseguro que vas a bajar un montón de peso, un montón de peso. Y con eso tú vas a proteger tu riñón. En la cocina. Hola, doctora, ¿por qué una persona... Ah, no, ya lo dijimos, ¿no? Este, hay muchas preguntas. Nadia, Leticia. Doctora, a mi papá le quitaron unos cálculos y le dejaron doble J. Le dijeron que tiene que cambiarlo. No cambiarlo, quitarlo. ¿Está bien que le hayan dejado el doble J? El doble J usualmente se deja un mes. Máximo tres, Nadia. No se puede quedar el doble J más de tres meses o se le va, como dirían coloquialmente, encarnar. No se lo van a cambiar, se lo tienen que quitar. Mariclus Flores. Doctora, ¿podría hablar del lodo biliar y cálculos, por favor? Ok, Mari, el lodo biliar es producto de un consumo excesivo de azúcares simples. Cuando ya tienes piedra, ya no hay manera de desintegrarla. Solamente con cirugía. Cuando estás iniciando el lodo biliar, tienes que cambiar tu alimentación y bajarle a los azúcares simples para impedir que se forme una piedra. Compartan el video, chicos, vamos a llegar a 300, ya falta bien poquito. Lucroar. El otro día escuché que bajando de peso se podría revertir la resistencia a la insulina. Totalmente cierto, Lu. Totalmente cierto. Incluso bajando de peso, la diabetes se puede manejar sin un solo fármaco. Bajando de peso, la hipertensión se puede controlar sin un solo fármaco. Betty de Colunga. Mi mamá siempre le da infección urinaria, se controla y regresa. ¿Sabes qué, Betty? Justo es lo que yo siempre les digo. El doctor, si el doctor que te trata no te explica por qué, el paciente solo va a mejorar transitoriamente. Aquí la gran pregunta no es, doctor, ¿qué antibiótico debe tomar mi mamá para que se le quite la infección? Aquí la pregunta, Betty, es, ¿por qué a tu mamá le dan infecciones de repetición? El doctor está obligado a descubrir por qué y tiene que tratar la enfermedad de origen para que no se vuelva a infectar. Si tú así lo quieres, yo puedo ver a tu mamá. Si ya ha pasado por miles de nefrólogos o doctores, en mi perfil está el link que te lleva a cómo hacer la cita virtual. Pero siempre pregúntenlos por qué. Reina Palacios, doctora, ¿qué me recomienda para la ansiedad? Por favor, húchales. Mira, reina, no podemos decir nombre de los fármacos por el peligro de automedicación, pero te voy a decir muy general. Hay medicamentos que se encargan de inhibir la recaptura de serotonina. Puedes googlear. Fármacos que inhiben la recaptura de serotonina. Estos fármacos no son controlados, no requieren receta médica, pero sí te lo tiene que prescribir un profesional porque te puedes meter en problemas con tu salud si lo consumes sin una supervisión. Entonces, yo de entrada te recomendaría un fármaco que su función sea inhibir la recaptura de serotonina, evaluarte bien si necesitas algo más, un poco más fuerte, pero pues podrías comenzar por ahí. Hola, doctora, ¿me puedes decir cómo hago para crecer mi cabello? Tengo tiroides. Bueno, de entrada necesitas normalizar tus niveles de tiroides porque eso es lo que va a generar que se te caiga el cabello. Lo otro que necesitas es no lavarte tu cabello y acostarte inmediatamente, no amarrarlo mojado. Pero mientras tu cuestión tiroidea no esté controlada, el cabello se va a seguir cayendo. De hecho, parte de los abordajes que hacemos cuando a alguien se le cae mucho el cabello es ver su perfil tiroideo. Dice, Dice, el colesterol me dio un mes alto y el siguiente me dio al doble de alto. Susan, necesitas tomar fármacos. Ya no dejes más tiempo. Necesitas acudir con un doctor. Tener colesterol alto es peligroso. El colesterol se puede depositar en los vasos sanguíneos y hacer las famosas placas de ateroma, que no ahorita, pero en unos años te pueden hacer propensa a un infarto. Y va Neri. Doctora, tuve una colangitis en el hígado hace dos años y recientemente tengo molestias. ¿Puedo regresar? Es muy poco probable, pero te recomiendo que te hagas un ultrasonido hepático y de vías biliares. Y que cheques cómo están tus pruebas de función hepática. Así las pides, pruebas de función hepática, que es para saber cómo está tu hígado. Ay, Dios mío. Carol Ramírez, en Costa Rica se tiene que pagar por fuera para tener respuesta. ¿Por qué en los evais que va? Al ser como IMSS. Ah, al ser como IMSS. Es que luego los sistemas de salud son un problema. Reina Palacios, muchas gracias. Du, muchas gracias, doctora. Clau Franco, doctora, arrojo proteínas. Me diagnosticaron que es metabólico. ¿Ese puede ser el diagnóstico? Es como si tú vas al doctor y te dicen, este, oye, doctor, yo vengo a consulta porque me duele la cabeza. Y el doctor te dice, ah, ok, tu problema es, tu problema es algo que tienes arriba del cuello. pues está la cabeza. Pero metabólico secundario a qué? O sea, ¿tienes diabetes? Si tú tienes diabetes, en efecto, la diabetes es un problema metabólico que te va a hacer tirar proteínas. Pero el doctor te tiene que decir a qué se refiere con metabólico, porque nuevamente, si el doctor no tiene claro el origen del problema, solamente te va a dar tratamiento para los síntomas, como me acabas de decir. El losartán es un reno protector, es cierto. ¿Lo ocupamos para proteínurias? Claro que sí. Pero ¿cuál es la causa? Porque te está tratando solo los síntomas, Clau, eh. Es como si tú vienes y me dices, doctora, me duele la cabeza, tómate tres kilos de paracetamol. Oye, pero a ver, es migraña, tiene epilepsia, tiene un tumor. Si el doctor no investiga y no te trata el origen del problema, y hay un origen ahí, eso va a avanzar. Solo te está dando para los síntomas. Sí está bien el tratamiento, sí está bien, pero usualmente los renos protectores los ocupamos cuando las personas tienen proteínurias secundarias cicatrices generadas por eventos de piel o nefritis. Pero, o sea, ¿cuál es el porqué de que las estás tirando? No sé si seas tú la de la foto de perfil, pero te ves muy joven. Betty de Colunga, tengo hígado graso, pero no me recitaron nada. Ok, Betty, de entrada, el hígado graso es producido por el exceso de azúcar que tú consumes. A lo mejor estás consumiendo alimentos que no parecen azúcar, pero que cuando entran a tu cuerpo se convierten en azúcar. De entrada, si tienes sobrepeso, te recomiendo que platiques con tu médico. Una muy buena opción es el uso de metformina, siempre acompañada de complejo B. Ahora, te recomiendo que consumas omega 3 y consumas vitamina E, pero tienes que modificar tu alimentación. Johnny Rivera, me duele mucho la parte del coxis, ¿a qué se debe? Y a veces me duele arriba de la ingle derecha. Escúchales, hay muchas causas, desde una hernia, una escoliosis, una desviación, una sifosis. De entrada, te recomiendo, bien importante, que tú te fijes si tienes algún problema en cómo pisas, si desgastas tu zapato más de un lado que de otro. Los pies le dan el equilibrio a toda la columna vertebral. Si tú estás pisando mal, vas a tener problemas en esta zona y en toda la columna. Si esto ya se ha perpetuado, yo te recomiendo que te hagas una radiografía AP y lateral sacrocoxigia para ver que no tengas alguna alteración. Si sale una alteración, ya el ortopedista te va a sugerir una resonancia magnética para ver que no tengas una hernia. Iván Neri, mil gracias. Libertad, tres treyes. Doctora, ¿puede hablar de nitropoyetina dos mil unidades? ¿Cuál es la forma correcta de colocarse? Claro que sí, libertad. Miren, la nitropoyetina se utiliza cuando el paciente tiene anemia. Por muchas causas de anemia, pero bueno, particularmente en mi caso, yo la utilizo en los pacientes con insuficiencia renal. Es decir, una vez que el riñón se lastimó, el riñón es el que produce la eritropoyetina. Si el riñón está lastimado, ya no la produce. Entonces, la eritropoyetina se tiene que aplicar exacto, ay, muchas gracias en la cocina, exactamente igual que la insulina. Igualito, igualitito. Se inyecta con una jeringa para insulina, o sea, la delgadita, con la misma técnica, que es decir, subcutánea. ¿Qué significa subcutánea? Cuando inyectamos intramuscular, se inyecta parado. Subcutánea es como a 15 grados. Está así la piel, discretamente inclinada, y entra por debajo de la piel, y depositas. Se puede hacer como una pequeña bolita que después se reabsorbe. ¿En qué zona se aplica? Justo en las mismas zonas que se aplica la insulina, en los brazos, en la pancita, en las chaparreras, donde hay grasita. Ahí se puede colocar. Susan Prieto, si está tomando 40 miligramos para el colesterol. Betty Nuno, doctora, yo tuve una cirugía porque traía una piedra que medía 11.5 milímetros, me imagino. ¿Se puede volver a hacer? Sí. Sí, Betty, yo siempre le digo a mis pacientes, toda persona que formó piedras una vez en su vida, está propensa a volverlas a formar. Ojo, tú ya de cajón te tienes que tomar tus tres litros de agua. Ojo, intenta no consumir tanto, tanta leche, ni tantos derivados lácteos. Sí puedes consumirlos, más no en exceso. Ojo, oxalatos, ¿dónde están los oxalatos? En el exceso de consumo de espinacas, no estoy diciendo que las espinacas sean malas, porque luego dicen cosas que yo no dije, pero las espinacas tienen oxalatos, y los oxalatos pueden formar piedras. Si tú tuviste piedras, sí puedes comer espinaca, pero solo no en exceso. El café genera oxalatos, el chocolate genera oxalatos. Muchos de los conservadores de los alimentos traen oxalatos. Intenta bajar tu consumo de sodio. No consumas alimentos que traigan la etiqueta que diga exceso de sodio, o por lo menos no los consumas de rutina. Soy dulce. ¿Qué puedo tomar para el insomnio que me da por el SOP? ¿Tienes ovario poliquístico? Ok. Te recomiendo la melatonina. La melatonina, si tú eres adulta, te recomiendo la de 5 miligramos. De todos modos, platícalo con tu ginecóloga, si ella no tiene ninguna contraindicación al tratamiento que te está dando para tu ovario poliquístico, y se aplica debajo de la lengua, 30 minutos antes de la hora de dormir, pero una vez que te lo pones, se apaga celular, se apaga tele, se apaga todo lo que pueda ejercer un reflejo luminoso e inhiba su actividad. Jorge Contreras Coria. A un familiar le dejó de salir parte del bigote. Le comentaron que era alopecia por estrés. Sí. Si tú ves que esa parte del bigote ya no se ve el folículo, o sea, ya no se ven los puntitos, se llama alopecia. Hay alopecias androgénicas, que es por alteraciones hormonales, y hay fármacos, pero eso el médico experto es el dermatólogo. Clau Frank. No, nada de eso. Ya me han hecho TAC, ultrasonido y examen de 24 horas. Bueno, de entrada a la TAC, eso estoy segura que te la mandó un urólogo. Eso no lo pide el nefrólogo. O sea, rara vez. Examen de 24 horas, ok, pero entonces aquí el punto es, tú dentro de tus antecedentes, ¿padeciste de infecciones urinarias? Si la respuesta es sí, está bien, quédate con reno protector, porque entonces tú tienes cicatrices renales, y producto de eso tiras proteínas. En caso de que te inicie los sartán y no haya mejoría, tú podrías ser candidata a un estudio que se llama gamma-grama, gamma-grama renal. El único defecto del gamma-grama, que es un estudio un poco costoso, y ahí es donde se puede confirmar si realmente tú tienes cicatrices, porque las personas que tiran proteínas y rebasan ciertas cantidades, pueden llegar a ser candidatos a biopsia. Si es muy bajito, no. Daniel Banzan, hola doctora, eres súper ahí, Dani, muchas gracias. Sí, tengo 29 años, está súper joven, Clau. Doc, ¿es normal que luego de una gastritis y tomar omeprasol por tres meses, ahora mis deposiciones son con diarrea, no tiene nada que ver una cosa con otra? Tú seguramente tienes algo que se llama disbiosis intestinal, anótale, disbiosis intestinal. Yo te recomiendo que utilices probióticos, por lo menos toma probióticos por tres meses, y baja tu ingesta de azúcares simples. Dayana, celarón. Doctora, todas las mañanas me arde un poco el estómago. Ok, Dayana, esto va a ser debido a algo que tú estás comiendo. El omeprasol, yo ya mencioné en un video que es nefrotóxico, es decir, un uso prolongado de meses a dosis altas puede lastimar tu riñón. Puedes tener un ciclo de omeprasol de 14, 21 días sin ningún problema, o incluso hasta tres meses siempre y cuando se ha supervisado. Pero aquí la pregunta es ¿por qué lo tienes? ¿Consumes alimentos irritantes? ¿Cenas muy tarde y te vas a acostar? ¿Padeces de estreñimiento? Todo esto puede generar esas molestias que me estás refiriendo. Chicos, compartamos el video. Gerardo, mis riñones me dijo el doctor que están trabajando un 40%. ¿Es grave? Uy, Gerardo, si es grave, bueno, a ver, vamos a contestar. Si es que, mira, no es algo que ponga en este momento en riesgo tu vida. Si es grave en el aspecto que si tú no recibes un tratamiento adecuado, si no se logra identificar cuál fue la causa que lastimó, tu riñón e hizo que dejara de funcionar 60%, es decir, solo funciona 40% y esto evoluciona, en algún momento puede llegar a una diálisis. Pero si tu doctor identifica la causa que lastimó tu riñón, le da tratamiento a la causa y te está monitorizando, tú puedes vivir toda la vida con ese 40% de función. Pero si no, es importante porque esto puede continuar deteriorándose. Dayana, doctora, ¿puedo tomar creatina? Ah, gente, qué interesante, Dayana. Si haces ejercicio, sí. Si no, no tiene la más mínima razón de ser que la tomes. La creatina es de los suplementos más estudiados, incluso yo la estaba tomando, te va a dar mucha energía, son aminoácidos, pero si no haces ejercicio, pues estás gastando sin sentido. Ahora, checa la calidad de tu creatina. ¿Cómo puedes saber que la creatina que tú consumes es de buena calidad? Cuando la pongas en tu agua, se tiene que ir hasta el fondo. Si tu creatina, tu creatina, perdón, tu creatina queda flotando, significa que esa creatina no es de tan buena calidad y ya viene mezclada con otras cosas, pero sí, sí la puedes tomar. Estrellita, ¿por cuánto tiempo puedo tomar complejo B? Si tomas metformina, no recuerdo, Estrellita, si tú tomas metformina, pero va de por vida si tomas metformina mientras estés tomando metformina. Si te la recomendé por otra cosa, por lo menos tómalas seis meses, igual que el omega. Lucroar, ¿hasta qué edad es normal la lactancia materna nocturna o la más prolongada? Mira, Lu, depende mucho, mucho de entrada de lo que la mamá quiera. O sea, si la mamá quiere seguir lactando, de entrada que diga, hay mamás que lactan hasta los cinco años. Bueno, el bebé ya a partir del año no tendría que estar despertando por las noches. Si el bebé se pega, pero no despierta, ok, puede ser normal, pero el bebé no tiene que despertar a pedir leche, porque ya no es un recién nacido y está cortando su sueño. Entonces, más allá de los dos años, no tiene que estarse despertando a pedirte leche, aunque sea lactancia materna. Yoli Rivera, gracias, muy amable. soy dulce, acaba de recibir la insignia de donador del top 1. Súper bien dulce. Lucroar, yo duré tres años y medio, le dice, de lo de la lactancia, si hierviera. No entendí, Dios la bendiga, gracias, Dani. tomo metoprololol, metforminol 850, metoprololol, glimeprida. está muy bien, está muy bien tu tratamiento para, para, me dijiste, tienes SOP, ¿no? porque ese tratamiento, porque ese tratamiento se puede utilizar para la resistencia a la insulina, para el SOP, veo que tienes hipertensión, solamente agrégale los omegas 3, Betty y la vitamina E. Arn, buenas noches. Iván, doctora, he perdido peso y no he realizado dieta o algún ejercicio. ¿Es normal que en tres meses haya bajado seis kilos? Ok, Iván, depende mucho el contexto. Por ejemplo, si tú notas que has estado pasando por una etapa de mucho estrés, el estrés te puede hacer perder peso sin que signifique que haya algo malo en tu cuerpo. Si tú te sientes bien, si tú duermes bien, si tu apariencia es normal, si no estás pálido y todo, puede deberse a esto ahora. Si ya de plano tú dices, bueno, es que yo no he bajado mi ritmo de los alimentos, mi vida es normal, todo está perfecto, chécate, porque pérdidas de peso abruptas pueden ser focos de alarma de que algo no ande bien. Entonces, hazte un chequeo general. Mel Ari, hola, en mi cece sale como moco blanco, ¿qué puede ser, por favor, Mel? Me imagino que eres una adulta. Esto en los bebés de entrada es normal. En los adultos, aquí yo te sugiero que hagas un estudio que se llama coprológico. En el coprológico, tú vas a llevar una muestra de popó y se va a examinar al microscopio. Y vamos a ver a raíz de qué se debe esto. Ahora, independientemente de la causa, te recomiendo que tomes probióticos. Los probióticos son bichitos buenos para la digestión. Y te recomiendo que utilices bebidas lácteas fermentadas sin azúcar. No, ya cool. Kefir, con K de kilo. Kefir, con F. La encuentran en cualquier súper. Kefir, sin azúcar. Es buenísima. O la famosa con bocha. O la inulina. La inulina es muy buena. Son prebióticos. Oigan, chicos, ya es bien tarde. Doctora, buenas noches. ¿Usted qué vitamina recomienda para niño de tres años? Escúchales, pues es que hay muchas. Depende. O sea, tú buscas algo preventivo, porque mira, hay vitamina C, hay polivitaminas, hay hierro, hay ácido fólico, hay complejo B. Depende cuál sea el enfoque. Tu hijo está sano y solamente lo quieres hacer como preventivo. Por ejemplo, a mí me gusta una marca que se llama Kidifarmaton. Me gusta una marca que se llama Optimin. Me gusta una marca que se llama Polivigomis. Por ejemplo, hay marcas que se llaman Italvirón o Lizzy Junior. Y esas son muy buenas porque traen muchos omegas y también le ayudan a su cerebro. Libertad, muchas gracias. Laura Medina, buenas noches. Para la caída de cabello es muy bueno. Minoxidil, es cierto. Solución cotánea, es verdad. Se puede aplicar en spray y hay unos tomados, pero eso sí con supervisión médica. Le sale mucho cabello. En la cocina, doctora, ¿cuál es el costo de las consultas virtuales? Ay, miren, es que TikTok no deja dar información personal, pero manda un WhatsApp al número y ahí te van a dar los informes. En la cocina con Carla. Lucroar, el café no. Una de la mañana y una de la noche es mucho. Mira, Lu, si tú no tienes antecedente de piedras, ni te preocupes. El café tiene muchos beneficios. O sea, aquí lo que ustedes tienen que discernir mi intención no es decir que el café es malo. El café es buenísimo. Las espinacas son buenísimas. Solamente que las personas que forman piedras tienen que tener mucho cuidado porque tienen oxalatos y es mucho más fácil que formen piedras. Dayana, después de quitarme el implante del brazo no me ha bajado en un año. Es normal. Es que ahí muy probablemente necesites algún tipo de tratamiento hormonal para regularizarte. Normal no es. No es que sea algo que sea malo. Grave. Grave, perdón. Grave. Pero, este, hay que ver si todos tus ciclos son ovulatorios. Echas tu óvulo. Yo creo que vas a necesitar algún tipo de tratamiento hormonal. Irene, doctor, no escuché si respondió mi pregunta. A ver, Irene, vuélveme a preguntar. ¿Qué es bueno para el hongo vaginal? De entrada, siempre hay que buscar la causa, Marley. La causa. Por ejemplo, cuando las personas se aguantan las ganas de orinar y tienen pequeñas fugas, eso va a favorecer la humedad y que haya hongos. Si no es tu caso, tienes que tu pareja recibir tratamiento porque también se puede estar pasando por transmisión sexual. Entonces, existen óvulos que se pueden utilizar por 10 días. Hay muchas marcas en el mercado, pero aquí lo más importante es por qué apareció. Dylan, los niños pueden tomar melatonina, doctora, sí pueden tomar melatonina, pero sí tiene que ser supervisado por un pediatra o un neurólogo pediatra. Si tu pediatra te lo mandó, él te lo va a supervisar, pero sí puede. Yuser, ¿qué pasa cuando tienes un riñón más grande que otro? Es normal. Es normal siempre y cuando no se salga de lo de la diferencia esperada porque un riñón muy grande puede deberse una inflamación a una obstrucción. Nosotros, aunque no lo creas, todos, 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 todos tenemos un ojo ligeramente más grande que el otro, un pie ligeramente más grande que el otro, una mano discretamente más grande que la otra, siempre y cuando la diferencia de tamaños entre uno y otro no se salga del rango normal, pues es algo esperado. ¿Alguna solución para E. coli? Mi papá lleva cinco meses con tratamiento, pero no cede. Bueno, necesitan hacer un urocultivo. En el urocultivo, ahí va a venir con qué antibiótico se mata la bacteria. Y entonces, ahí, ahí es o es, porque ahí ya se hizo a nivel de laboratorio, la pipí la ponen a estudiar y empiezan a ponerle antibióticos a sus medios de cultivo y ahí con exactitud te van a decir con qué antibiótico se mata. Lo otro importante es, este, ver por qué se ha estado infectando. Morales, Angelita, ¿cómo se deja de inflamar los pies? Tengo poliquistosis hepatorrenal. ¿Cómo crees, Angelita? Angelita, importante, no sé si tengas hijos. Si tengas hijos, esto es una enfermedad genética. Necesitas estudiarlos a ellos. Tu poliquistosis, no sé si debutaste ya de adulta. ¿Cómo está tu función renal? Para saber si esa hinchazón de tus pies es debido al daño renal por tu poliquistosis o es una insuficiencia venosa. Dependiendo, si el problema es por el riñón, pues te ayudarán diuréticos. Pero si el problema es por la insuficiencia venosa, entonces requeriríamos medicamentos para la insuficiencia venosa. Chicos, ya me voy a despedir. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Llevamos como mil horas y faltan muchas preguntas. Pero miren, si no alcancé a responder su pregunta, porfis, chequen mi perfil. Estoy segura, casi segura, que por lo menos el 80% de las preguntas que aquí yo ya no alcancé a leer, yo ya habré hecho algún video al respecto. Síganme en Instagram, me encuentra igual con mi nombre y tengo un contenido diferente igual en Facebook. Entonces yo me conecto mañana, se los prometo. Y pues denle me gusta. Sale chicos, un besote. Y que te sigan para que les avise. Síganme, síganme, pónganle seguir, a ver qué les cuesta ponerle seguir para que les avisen de mis en vivos. Este, y nos vemos mañana. Yo contesto sus preguntas con muchísimo gusto, chicos, va. Que tengan una bendecida noche para quienes estén en México, quienes estén en otro país y no es de noche, pues que tengan bonito día. Ay, qué linda Irene. Les mando un besote, por favor, síganme. Y si padecen de insomnio, chequen todos los videos de verdad. Información buena. Gracias. Es yo. Gracias. Bien sencilla de explicar. Incluso en mis videos pongo imágenes de fondo para explicar muchas cosas. Y ojalá les sirva. Rick, gracias. Ojalá todos fueran como se. Qué lindas. Qué lindos todos ustedes por sus palabras. Me motivan a seguir haciendo mis en vivos. Denle seguir, chicos. Y yo les prometo que los veo mañana. Si no tienen sueño, dos cosas. Ahí sí, ¿no? Una, vean mis videos. Y otra, si tienen Netflix, les recomiendo una serie que se llama, Pasillos de Hospital. Es una serie coreana que yo acabo de terminar ayer. Solamente son dos temporadas, pero me gustó mucho. Les mando un besito, chicos. Un abrazo. Gracias por estar conmigo tantas horas. Síganme en mi perfil. Gracias. Gracias. Gracias.